¡Suscríbete al canal! Un programa que va a tener bastante más de discutiendo que de tranquilamente. Yo soy Eduardo Granado, también conocido como COIREZ en este caso. Y bueno, tenemos un programa muy especial que vais a poder ver todos los jueves después de la jornada de Superliga. Y yo quiero decir además que es un programa súper especial porque es el que está inaugurando este canal de COI. Así que muchas gracias a toda la gente que ha puesto todo el esfuerzo detrás. Y si doy las gracias a la gente, tengo que empezar con la gente que tengo aquí. Sí, en principio este programa debería tener un tono gamberro, así que he intentado fichar a los más gamberros de los esports. Y voy a empezar con uno que además sabéis que lo conozco, que es el señor Quentin, autodominado, el abuelo turras del programa. Quentin. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que bastante nervioso, ¿eh? Hablándole tranquilamente. Veo nervioso, más nervioso que antes. Pero porque estoy emocionado. Estoy emocionado. Tú piensa, tú piensa. Hola, soy Quentin, me voy a apoyarte. Bueno, chicos, por favor. Oye, déjame hablar que luego patos de cera no hay que tener sitio para meterlo, por favor. De verdad, si en esto nos tenemos que confiar, tío. Y el primero que interviene es Quentin, tío, con esa voz de gallinita asustada. Estoy nervioso y estoy motivado. Me gustaría, por favor. Oye, me gustaría disfrutar de los nervios de Quentin. Sí, no, no, es verdad, porque tú ten en cuenta que aquí todos son yogurines a mi altura. Yuste habrá hecho mil programas de su programa, pero está en este nivel cero. ¿Todo bien, Quentin? Sí, todo bien. Todo bien, venga. Yuste, compañero reportero no premiado, a ti no te veo tan nervioso, te veo bien. No, yo estoy bien. Yo estoy contento porque por fin puedo estar… Como si hicieras esto todos los días, ¿no? Por fin puedo estar en un programa que le pilla Ander desayunando, entonces estoy bien. A ver si vamos a tener que cambiar la descripción esa, Yuste, que se pueden confundir. ¿Sabes? Pero por lo demás estoy bien. Eh, Bloque, ¿tienes algún problema? Es que no nominado no se lo escucho bien, entonces no sé si tienes algún problema. Yo en mi caso a los premios de The Grefg no nominado. A los premios de los pajeros estadounidenses sí. Ahí a perder contra un calvo. Bueno, es lo que toca. Empezamos sin respetar ni las presentaciones, es espectacular esto, ¿eh? No, no, así ha pasado. A mí me ha preguntado Yuste directamente. Conmigo el presentado no ha dicho nada, así que ya... Vamos a seguir con las presentaciones, compañeros. Tengo también a mi compañera Sara. No sé cuánto de gamberra es porque la conozco menos que a estos dos, pero quiero conocerla. Sara, ¿qué miras China Gapet? Gracias por decirlo bien. Y lo quiero mucho. Es que claro, hemos hecho una prueba y lo he dicho fatal, así que ahora sí. No, pero díos cómo lo has dicho. No, no, sí, dilo, dilo. No, 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 preséntate tú. No, no, lo digo yo entonces, no te preocupes. Ha dicho que miras China Gamer. ¿Qué es esto? China Gamer. Pero realmente, ¿qué miráis? O sea, os lo he dicho todo el rato, pero ya... Oye chicos, que estamos en las presentaciones. Cuéntame qué tal la me quedan. Bien, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Que a ti nadie te pregunta. A mí nadie me pregunta, ¿verdad? No. Pues yo estoy bien, estoy tranquilo. Estoy a gusto. Vale, estoy emocionado. Es que como llevas tanto tiempo desaparecido, no es más que nadie te pregunte. O sea... Bueno, hablemos de otro tema. Catarsis, buenas noches. Traductora profesional, ¿cómo estás? Eh... Bien, la verdad. Con un poco de frío, porque parece que aquí no pagan la calefacción. No, hombre, por favor. ¿Cómo que frío? Me estoy muriendo. Se está muy bien, sí, por favor. Tengo que decir, en su defensa, que lo han intentado. Lo han intentado. Lo han intentado. Se ha intentado. Me da esa pena. Me da esa pena. No sé si presentarte, blog, porque no te callas, o sea, directamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amante de la horchata, blog. Bien, amante de la horchata, sí. Amante de la horchata. Hoy, buen día. Hoy ha habido una producción buena ahí en Valencia, ¿no? Se hace la puta horchata. En Valencia. Buena producción hoy. Buena producción. Bueno, porque sueltas un taco cada uno. ¿Qué pasa, blog? Está agresivo, tío. Yo es que hoy ha sido una jornada de Superliga que realmente me ha puesto un poco agresivo. O sea, las predicciones ya a la mierda. Eso 100%. Pero agresivo no era de la Superliga, ¿no? ¿Eh? Agresivo no era de la Superliga, ¿no? Uy, de verdad. Pues estima del humor. Me falta un caballero que me parece raro que no haya hablado todavía porque antes… Hombre, yo me estaba conteniendo. Vamos con todo. Hago, hago, bueno, o sea, de verdad. Hacemos la prueba. Hago, intervengo, además, de manera completamente autónoma. Me salía de dentro. Me mete en la flama y ahora me flamea por no intervenir o por cara a la gente. Ah, por favor. El usurpador de los eSports, te llaman. Encima faltada. Buenas noches. Usurpador de los eSports. Bueno, aquí cada uno lo que se merece. ¿Cuántos trabajos tienes? Los suficientes para ir tirando. ¿Qué quieres que te diga? Mira, yo hago lo que puedo. Para todas, el mes de la cuesta de enero ha sido inverso. Empezó enero, perdió un trabajo y ahora parece que lo consigue. Bueno, vamos a ver lo que le dura. Pero hoy, ahí está. Un poquito, ¿eh? Claro. Bueno, chicos, después de estas presentaciones, bienvenidos a todos. Espero que lo paséis bien. Espero que deis juego a la audiencia. Bien, amigos. Espero que soportéis luego el Twitter, que va a estar calentito también. Y vamos a empezar con nuestro primer titular de hoy, que se lo hemos dedicado al equipo de Giants. Este titular tengo que decir que es un poco más por parte de mi derecha. Ahora lo vais a ver. Pero bueno, el título es el siguiente. Una vez ese accidente, dos es un problema. Y esta, Quentin, te la voy a soltar a ti porque es un poco, viene de ti esta… Y tres también. Como la mayoría de titulares buenos del programa, casi todos míos. Porque aquí muchos vaciles para la verdad. Papá, saca las castañas del pobo. Pero van tres, Quentin. Bueno, tendremos nuestro titular. Hay una cosa que es importante y es que normalmente si nos basamos… Miro a la audiencia porque me dirijo a ellos y sobre todo a la gente que nos habla de ese análisis gourmet. Yo no soy cocinero Michelin, pero lo que sí que está claro es que de League of Legends más de dos cosas puedo enseñar a más de uno. Entonces, cuando en verano del año pasado se sacaba el tema de la pesadilla, saldremos adelante, ganamos la competición desde el equipo de entonces, Vodafone y Ajax. Por cierto, Vodafone que no sabemos ni dónde está ni se lo espera. A día de hoy, mismo camino, inicio fatal, el core del equipo es el mínimo. Solución, no has arreglado nada y el mérito de la victoria ni siquiera ha sido tuyo. Si lo de un chaval que ahora juega en Francia se llama 1-1-3. Que por cierto, 1-1 y 3 hacen 5 y eso es lo que te hace falta. Cinco jugadores que ganan la competición. O por el juego de la ICO. Oye, ¿es así? Perfecta, una buena primera intervención. Elen quiere añadir algo a esto que acaba de decir. Me gusta que en el programa empecemos gradualmente, de menos a más, ¿sabes? Y para que luego tengamos margen para poder seguir. Pero la verdad es que creo que si seguimos subiendo mucho, hoy es el primer y último programa. Puede ser más especial todavía. Comprueba ver la bandeja de entrada. Algún email igual ya ha mandado. Igual ya ha llegado algo. ¿Me vas a usurpar también a mí el trabajo? No, no, no. Igual te respeto. Yo voy a decir. Yo te respeto, ya lo sabes. En mi opinión, vale, una no sé qué, no sé cuánto, lo que le haya querido contar Quentin. Estamos en la jornada número 4. Sí, y ya da también cuatro tweets, ¿eh? Pero Alexander Cortiner, Alexander Cortiner, para saber si esto es un problema o no, tienes que esperarte a ver cuál es el desenlace, Quentin. Porque luego lo que te pasó es que todos teníais que ir pidiendo perdón de rodillas. Y mañana… A la organización. Y usted, vamos a ver, y mañana de títulos por maníacos, ¿qué le vas a poner, Yuste? Claro, ¿eh? Yo creo que le vas a poner, Yuste. El título va a ser… Hay que tener paciencia. No le mientas a mi padre, chavales. No, no, no. Diane va bien. Blob, es que mañana creo que Yuste ni presenta, se ha borrado. Por cierto, una cosa, una cosa. De verdad. Hablando de pedir perdón, Keireth, bueno, le pido permiso al presentador. ¿Cómo no voy a pedir perdón si tú no te acuerdas ni lo que dices ayer? Keireth, ¿cómo voy a tener perdón? Perdón, yo tengo memoria y si me como una mierda lo digo. Tú lo que haces es… ¡Ay, no me acuerdo! ¡Se me ha olvidado! Así gano siempre. Pero la memoria que tienes que tener, Quentin, es que Giant se comió bastante mierda en la temporada pasada y al final acabó ganando. ¿Qué te dice ahora, Quentin, que no vaya a pasar lo mismo? Porque todos teníamos de superfavorito. Hace una semana… Madre mía, el equipo de Coy no va a perder ningún partido. Mira, con Reckless, ¿qué tal que lo hacen? Luego juegan contra Heretics, luego juegan Heretics. Mira, Heretics, Heretics no tiene que perder ningún partido. Se la ha pegado a su total raro. Pizca, ya que espectra. Y luego de repente han perdido los dos, Quentin. Espera tu momento que vamos por la temporada 4. Hasta lo que ha dicho Juste, que parece ser que también ha habido gente del cuerpo deportivo de Giants que ha comentado un poco lo mismo que tú. Ha habido algún tuit por ahí, ¿no? Que habéis leído antes sobre lo de vamos a esperar al final, ¿no? A ver, pero tienes que entender que son… O sea, los dos tipos de personas que comentan a lo mejor es Lózar, trabajador de la empresa, y Juste, trabajador de la empresa. Entonces, eso también hay que entenderlo. Pero yo estoy trayendo… ¿Acaso me puedes negar los factores que yo estoy diciendo? Yo, pero entonces… Tu única forma es atacar a mi persona. Sí. Sí. No, no, no. Totalmente. Entonces, noche de factores. Si no podemos hablar de lo que está pasando, ¿qué coño hacemos ahí? No, no. Podemos hablar de lo que está pasando. Pero a mí me gustaría que se hablara de qué ha pasado hoy en la grieta, ¿no? O sea, yo creo que eso también son hechos. Sí, sí. Lo que ha pasado hoy, lo que pasó antes de ayer, y lo que pasó en la segunda jornada, es que eso también son factores. Y la realidad es que Giants… Tú crees que no hay que hacer cambios. A mí, personalmente, he estado además con Manute, he estado con Manute, y a mí ha habido un momento en el que yo no sabía ni qué decir. Oye, disculpa, ¿te sientes hoy especialmente ofendido? Como abonado, como comentarista… Hombre, yo lo he dicho muchas veces. Como aficionado… A ver, yo forofo, aficionado de ningún equipo, no me siento. Sí que es verdad que le tengo un cierto cariño, un cierto respeto a Giants, y me considero por, bueno, simpatizante, ¿no? Yo creo que es la palabra. Bueno, la manera de decir que eres de un equipo sin decirlo, ¿no? Sí. En días de ahí te arrepientes de tener… En días de ahí te arrepientes de tener… Yo no me escondo, yo no me escondo. El carnet socio número 56… Yo te lo digo, ya te lo digo, ya te lo damos cuenta. Y no tengo ningún problema… No, bueno, nos viemos a veces, pero yo no lo damos con otras personas. Hay equipos que son absolutamente indiferentes. Y cuando pierde, me duele, pero si lo hace dando pena… Entonces no eres un simple aficionado, sin vergüenza, si te duele… Vamos a entrar un poco en lo que es la raíz del asunto, y hablamos un poco de la grieta, ya que lo dice Toad, ¿cuál es el problema de este Giants? Hablando de League of Legends, ¿vale? Hablando de League of Legends, que no haya intervenido, por favor. Hay muchos, ¿eh? Maxlor, por lo que sea, el Brexit le ha afectado más de los países. El Brexit. Yo creo que es una combinación entre individualidades y que realmente Giants es un equipo que se le ve que lleva, pues no sé, toda la vida jugando a Giants, ¿no? Que sabíamos que es un poco el estilo de ellos y que parece que van cambiando los rosters, los coaching staffs han cambiado, últimamente quizá no tanto, pero parece que da la sensación un poco de que Giants no juega nada, es la sensación de que me da a mí, que no tienen ideas y que tienen unos drafts, en general, bastante unidimensionales, igual que la niña. Pero, Sara, quiero escuchar más opiniones. Es que, cuente, ¿eh? De verdad, ¿eh? No he interrumpido yo solo, ¿eh? Siempre. Vosotros interrumpir, no pasa nada. Si ya estoy yo, pues interrumpir. Interrumpirme, no me preocupes. A ver, yo creo que hay un problema estructural. O sea, yo creo que ya hayan llevado mucho tiempo también teniendo jugadores núcleos en el equipo y a lo mejor esto también es un lastre al final, porque es posible. ¿Jugadores núcleos? Mídame. Si no más cambiamos, hemos venido. Puede ser. ¿Cuál es el problema? Las bancas sagradas. Hay un chaval en la top lane, otro en bot lane también, que no funcionan. Hay algunas que funcionan más que otras, pero si cada vez que le cambias el support pasan cosas, a lo mejor el problema no es solo el support. Yo honestamente, con el corazón en la mano, creo que a Atila no se le puede achacar prácticamente nada. Yo creo que es el mejor individualmente de Giants, me parece, el que está a mejor nivel. Puede ser el que mejor está viviendo. Pero quizás no solo por nivel, al final también puede ser… Que puede ser que Atila comprometa el estilo de juego del equipo y que sea uno de los motivos por el que Giants juega unidimensional. Puede ser. Pero si es el meta perfecto para Atila. Ese es el tema. Es imposible. No te puede condicionar encajar perfectamente en el meta. Sin Atila, las partidas que han peleado, aun perdiendo, no se hubieran a lo mejor ni peleado. De todas formas, eso que decir del tiempo, el meta, lo que se juega, la estructura… De hecho, la crítica siempre ha sido, juegan a lo mismo y cuando lo mismo es lo bueno, también pierden. Coño, ¿entonces qué hacemos? Dame una solución. Dice Juste. No, es que los resultados no valen. Dame una solución, Juste. No, 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 es que para mí el tema es, es que tú dices, no, es que juegan a lo mismo. Es que yo no sé, mi problema es que yo no sé. Hombre, letra lo llevan jugando muchos años. ¿A qué juega Giants? Giants estaba. Giants juega a Piqué, 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 a Piqué. Es lo mismo siempre. Pero es que están jugando, ahora mismo, en esta temporada están jugando, que si el JSTOP, que si el Renekton top. Hemos visto una unidad de on todavía. Luego, el Ekarim. En cuatro jornadas, uno, dos de Renekton. Cuidado. Y el Renekton, un agüito. El Renekton, 100% click rating. Ok, pero Milika no sabe jugar, porque Milika sí que ni está ni se le espera. Milika está jugando muy mal. Hay un montón de campeones. No, no, perdón, Juste. Milika está de vacaciones, vamos a decirlo claro. Ah, que Milika ha jugado. Milika sigue de vacaciones. Lleva dos años de vacaciones. No sé por qué. Tampoco no sé. No sé. El Vitality jugó nada. Literalmente no jugó. El Vitality jugó mal. Pero es que si nos ponemos en ese plan, hay jugadores, es Llec, que no tienen que estar allí. Sí, obvio. Pero decir que están de vacaciones, entonces que tiramos los folios. Quiero escuchar un poquito a Todavia Catarsis también. No, a mí me parece que, a ver, lo de estar de vacaciones está muy bien. Pero luego hemos visto otros jugadores que también vienen de un parón y que no tienen ese problema. Yo creo que Hatrix nadie puede decir, por ejemplo, que está de vacaciones. Entonces, yo no lo achacaría. No tuvo un parón tan grande. Yo no lo achacaría. Un poquito sí que se ha tomado el día libre. Milica no jugó un split, ¿eh? Es que no lleva sin jugar. Ha dicho un año y medio. Milica lleva sin jugar. Milica llevará sin jugar un split entero desde el último split de Giants, ¿no? No, no. Bueno, Milica jugó un split en Vitality. En Vitality estuvo. Y cuando no estuvo, fue en verano. En verano no. Pero en primavera estuvo jugando Milica. Estuvo al revés. No, no. Jugó en primavera. Este año ha habido dos años. El primer año no estuvo en primavera, estuvo en verano, que es lo que dice Vlock. Por la visa. 2020. Y en 2021 estuvo en primavera y no en verano. Esa es. Joder, pues imagínate lo bien que jugó que ni me acordaba. Y en 2022 no está en primavera. Y a lo mejor en verano tampoco. De momento en primavera no está. En verano, ¿no? Yo creo que Giants, no sé por qué, intenta como inventar a lo que está jugando. Creo que es un meta que le encaja perfectamente. Porque es o rango más disengage o front to back muy tranquilamente. Y está como cogiéndose unas cosas que yo digo, ¿qué estáis haciendo? Es que incluso en la única victoria, el draft es bastante tropical, la verdad. Además, conocemos las historias de detrás. Al final acabas con un rey en contra de medio para poder coger el horno arriba. Dilo todo. Dilo todo. Bueno, han ganado a un equipo que yo no sé a quién. Pero cuatro y que hoy han perdido. Es un equipo que si se jugasen mañana la relegation, sería un equipo de segunda. ¿Qué opinas tú de ese tema, Catarsis? Yo creo que no hay sinergia entre ellos. Es como que van ya como descolocados. Maxlor el año pasado jugaba increíble y es como que no sabe jugar. Y la primera jornada de un recital. La fuma no sabe lo que es. No sabe lo que es un bufo rojo. Y con Milika es lo que decimos. No saben. Son un dúo que dices, podría ser líder y self-made. Podrías estar insinuando que es una partida de soloquio prácticamente. ¿Pero qué insinuar? ¿Se está diciendo que no hay orden? Yo creo que aquí lo fácil sería echarle la culpa a Maxlor, porque todo el mundo ve el KDA y tal. Pero cuando tú tienes a un jugador que viene de dar un rendimiento altísimo hace nada, dos meses menos. En la primera jornada con Diana, hace una partidaza también. A mí me parece que como equipo, como club, no ser capaces de hacer que funcione Maxlor es un fracaso del club, ¿no? Del propio jugador. Yo voy a sacar la carta del ventajismo aquí, y es algo que he comentado antes con Quentin, porque lo ha puesto Phil en Twitter. Igual hay que abrir el melón de que igual Dual no era el malo de los dos. Es que no, no, no. Que igual el que llevaba uno de los dos de la manita... No era el malo de los dos. Dual era buenísimo. Dual era buenísimo. Era buenísimo. No, no, vamos a ser sinceros. Justicia para Dual. Hashtag, hashtag, justicia para Dual. O sea, vamos a ver, Justin. El support de Giants es peor que Dual. Hashtag todos somos Dual. El support de Movistar Riders es peor que Dual. El support de UCAM es peor que Dual. Sí. Sí. ¿Cuál más? El support de Matt Lyons. Lilip ese, como se llame, no me gusta tampoco. A ver, Lilip le puedo dar el beneficio de la duda. Bueno, Lilip. Vale, sí. Todos son peores que Dual ahora. No, todos no, pero tres o cuatro supports son peores que Dual. Sí, eso te lo compro. Pero, hombre, dice Lilip en plan de la duda. Quentin, Quentin, yo sé que tú odias a Dual. Yo sé que tú odias a Dual. Pero que no es solo por Dual. Yo sé que tú odias a Dual. No te confundas. No es solo por Dual. Yo intento basarme en argumentos. No en que me caigan bien o mal o sean españoles justes como tú. La realidad es la siguiente. Y es que Dual en España no ha competido o no está competiendo este año y ha tenido que emigrar. Y yo creo que volverá porque nivel tenía. Hoy tiene. Eso pasa mucho en España. Pero, pero volviendo al tema que parece esto el debate de Dual, porque os encanta irlo por la rama de la duda. Y es preocupante que lo diga yo, la realidad es que el gran problema que tiene Giants no es el equipo de LoL. El gran problema que tiene Giants es el staff. Es lo que hay alrededor del equipo de LoL. La gente de social media, la gente de audiovisuales. Sí, porque esa gente no cambia nunca. Los jugadores cambian. Yo estoy de acuerdo con Quentin. El staff no cambia. Lo que hay alrededor no cambia. Y los resultados son los mismos. Pues si los jugadores cambian y pasa lo de siempre, entonces no hay ese problema. Tú te piensas que está el cocinero de Giants los viernes haciendo sushi, los lunes metiéndose en la cabina de los jugadores a decirle, ese cariño que me está jugando está regular. Pero es que, escucha. Que pongan comentarios lo pone cualquiera. Antonio Yuste, tú que eres un reportero nominado, que no ganador. Cuando hacemos trabajo de investigación en base a los comentarios que llegan en redes sociales, la mayoría son de gente del equipo que ni siquiera sabes que trabajan allí hasta que lo ves. O es mentira. O es mentira. Es totalmente verdad. Pero si los jugadores de Giants ni siquiera abren el Twitter. La mayoría de ellos. La mayoría de ellos. Antonio, en cuanto termine el partido, abre el Twitter y pone, gente, el partido de hoy muy mal. Kid K.o miss you. Abrimos streaming en un rato. Y luego abre streaming y es en plan, el draft es una mierda, no sé qué. Y luego el problema es de Quentin que dice que sus jugadores no saben jugar. No, si vas a tener un rato CMD, no te preocupes. Mira, mira. Eh, Keire, te lo comento. Mira, te comento. Llamadita. Ya se viene el señor de Antonio y en directo y en su streaming comenta. En su streaming comenta. Lo que habíamos dicho, lo que ha dicho Todd de Maxlor. Si en el anterior equipo Maxlor era el mejor jugador de Superliga. Se viene aquí y de repente es malo, es porque sus compañeros hacen que sea malo. ¡Pum! Comentario de Antonio en la boquita. E, al día siguiente, en el Deporte de Manía, como vi en el programa 3 de la tarde, diciendo, diciendo todos, es una vergüenza que la gente de Giants ponga estos tweets. Que a mí me parece una vergüenza. Hoy, ¿qué ha pasado? ¿Ha perdido Giants contra G2 Artist de una forma humillante? Sí. Bueno, estamos aprendiendo. Chilling, sonrisas, por favor. Gasta jamor. Es como, has visto el programa, has visto el programa, sabes que no puedes seguir enviando esos mensajes de mierda y te has recorregido. ¿Qué? Que a mí me parece estupendo. A mí me parece, eh, dirigirse hacia el buen camino. Pero, pero, ¿saben qué? Saben que tienen que cambiar la filosofía, porque no pueden tener... Pero llevan un año para cambiar la filosofía. Un momento, un momento, muchachos, un momento, porque tengo a Barbe Koi hablándome por aquí. Un segundito. Cuidado. Un segundito. Porque tenemos invitado especial, tenemos un entrevistado, el primer entrevistado de la historia de este programa, lógicamente, que es Ibai Llanos. Así que me gustaría que pasara Ibai Llanos y vamos a hablar con él. Hemos traído unos flojitos para empezar, está bien. Yo creo que desde aquí ya... ¿Pero vas a hablar? Sí. Oye... ¿El siguiente cuál, eh? Ahora... Ahí lo tenéis, podéis verlo en la pantalla. Ahora resulta que el marjón del programa no me tola de voz, ¿sabes? ¿Pero vamos a hablar de este partido o vamos a hablar de...? Vamos a hablar... Vamos a hablar de todo, de todo un poco. Venga, vale. Todo va fluyendo, ¿no? Que fluya, que fluya. Me parece bien. Yo voy a decir una cosa. Hoy no le veo muy contento. Ahí viene, eh. Hay que decirlo. Yo a Ibai hoy no le veo especial. Ibai llega al plato después de perder, eh. Decepción, COI. Oye... Decepción, COI. ¿Podéis poner ahí un titular? Un titular. Esto también... Ibai llega al plato. Dando la cara. Ibai llega al plato. Ibai llega al plato. ¿Está dando la cara? Yo creo que esto tiene su mérito, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ibai? ¿Qué tal, Ibai? Muy buenas tardes. Grande, Ibai Llanos. Este momento contemplativo. Espero no hacerte sentir incómodo. Tenemos titular. Tenemos titular con COI. COI ha perdido. Y vengo triste. Bueno, a nadie le gusta perder, está claro. No me lo esperaba hoy. No lo he podido ver. Justo hoy, ¿no? No lo he podido ver. Me lo he perdido. Y no es que esté preocupado, pero es un toque de atención. Es un toque de atención. Es muy titular eso también, eh. Bueno, es un toque de atención. Nos creíamos los amos del tema y nos han dado un toquecito. De verdad, de verdad. Nos han dado un toquecito. ¿De verdad tú pensabas, conociéndote que eras los amos del tema? No me lo creo. No, pero sí que es cierto que al final, cuando ganas tres partidos en menos de 30 minutos, incluso casi sin querer, te lo crees. ¿No? Yo creo que ellos saben perfectamente que es una temporada regular larga y que es normal perder partidos. Pero, bueno, las derrotas duelen. Yo al final, soy de Real Madrid, estoy acostumbrado a ganar. Entonces… Bien dicho. ¿Alguno aquí reniega de eso, como tú? Por cierto, madridista aficionado. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo soy el Madrid a muerte. No sé por qué dice siempre que reniego, pero si lo he dicho 50 millones de veces. Vamos a dividir esto de dos maneras, ¿vale? Aquí ya lanzamos preguntas todos, ¿ok? Primera parte. Vamos a hacer preguntas sobre Koi, a Ibai, lo que queráis, ¿vale? Y va a haber una segunda parte que va a ser unas preguntas un poquito más especiales, más a de huello. Más duras, ¿vale? Muy bien. Pero vamos a empezar suave. Compañeros, os dejo el legado. Yo creo que los periodistas nominados, bueno, alguno, tienen turno de palabra en buen momento ahora. Ahora sí vale la nominación. Ahora la nominación vale. Esta es la carta de ventajismo. Yo, como no me he nominado a los ESL, no hablo. Hola, Ibai Llanos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ibai, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Primera pregunta. ¿Cómo estás viviendo el ser, el propietario de un equipo, estar delante de la gente y luego, a veces, en alguna ocasión, enterarte ya de que has perdido? ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, muy bien, porque al final esto lo he hecho porque he querido. Entonces, era algo que a mí me apetecía hacer mucho. Creo que la gente está siendo muy agradecida también con la creación del club, tanto con los jugadores de LoL como con los de Valorant. Luego, a nivel competitivo, creo que hemos empezado bien. O sea, creo que hemos sido un equipo que para recién, para acabar de empezar, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y luego, evidentemente, bueno, las derrotas te tienes que acostumbrar. Al final, todos los equipos pierden. Giants, por ejemplo, ya lleva tres derrotas seguidas. Heretics hoy también ha perdido. El Barça también. Entonces, todos pierden. Y cuando todos pierden, tienes que saber que es una parte del juego. Y es cierto que la primera derrota es rara, igual que la primera victoria. Pero creo que con el tiempo te vas acostumbrando, tanto a ganar como a perder. Han perdido todos menos Fanatic, ¿no? Todos los, bueno, todos los rivales directos, entre comillas, ¿no? Sí. Entre comillas. ¿Cómo te has sentado cuando estabas tú ahí con tus cosas y de repente es como…? ¿Cómo te has enterado, no? ¿Cómo te lo han dicho? Bueno, estaba jugando al Minecraft. La has sentado mal. ¿Viste? El Minecraft la ha hecho… Estaba jugando al Minecraft. La galletita ha hecho puma. Sí, estaba jugando al Minecraft. Le he metido un botellazo de John Peter en la cabeza. Y hoy no he podido seguir el partido por una cuestión de casualidades. He visto los primeros minutos del partido. Ahora me lo he visto repetido. Creo que hemos jugado francamente mal. Y nada, el chat me iba diciendo cómo íbamos. Era una desgracia tras otra. Y nada, pues me he enterado y me ha sorprendido. Porque yo pensaba que veníamos muy bien preparados con los entrenos que habíamos hecho. Pero bueno, yo creo que demuestra también que la Superliga tiene un buen nivel. Y que creo que Movistar Riders es para mí candidato a ser el equipo sorpresa de esta competición. Si te hubiera ganado Ucam hoy, por casualidad, ¿hubieras dicho lo mismo? Hubiera dicho lo mismo. De hecho, Ucam casi gana a Fanatic Team Queso. A mí me molesta perder contra Heretics o contra Giants. Heretics al final sí que es cierto que es un club que acaba de empezar como nosotros. Que era de influencers del Fortnite. Y que hace poco está intentando empezar esta etapa competitiva. en la que ya hoy ha perdido un partido. Pero sí que es cierto que, bueno, duele perder contra todo el mundo. Pero sí que es cierto que contra los rivales que se supone que te van a pelear por la Liga, supuestamente, pues un poco más. Yo quiero preguntar, yo quiero preguntar. ¿Cómo lleváis el tema de las expectativas? Tanto tú como los jugadores, como el staff y demás. Porque sois seguramente el equipo más relevante de la Superliga ahora mismo. Muchos ojos sobre vosotros. Sobre todo, imagino que a los que más le pueden afectar es a los chavales. Porque a ti imagino que, entre comillas, está un poco más igual. Realmente, las expectativas las han puesto ellos jugando principalmente contra Carmine Corp. Al final, cuando nosotros somos un equipo recién creado, creo que es difícil exigirle a un club que tiene un mes de vida que gane todo. Lo que pasa que, como creo que tenemos un muy buen equipo y creo que somos bastante buenos, al menos en Superliga, la gente creo que, bueno, se espera de todo menos perder. De hecho, hoy lo he notado que a mucha gente la ha sorprendido y les he dicho, oye… No, al primer año, ¿no? Normal, o sea, perder, perdón, forma parte de los deportes electrónicos y vamos a perder más partidos. Pero claro, como todas las victorias estaban siendo tan fáciles, entre comillas, la gente se pensaba que esto era un 18-0. Entonces, las expectativas realmente, ahora todo el mundo se piensa que tenemos que ganar todo. Creo que los jugadores tienen esa intención. Pero cuando creamos el equipo, la principal expectativa era ser un buen equipo competitivo. Es decir, un buen equipo de Superliga. Un equipo que ganase, un equipo que estuviese en playoff, un equipo que pelease contra los grandes, pero no tenemos la obligación de ganar el European Masters. Aunque si le preguntas a los jugadores, seguro que te dirán que sí. ¿Esperabas el 18-0? ¿Tú querías el 18-0? No, para mí el 18-0, de hecho, lo dije en la retransmisión donde ganamos a Mad Lions Madrid. Creo que es algo que solo os ha hecho una vez en la historia con el Fanatic de Daylor, Julio y compañía. Y creo que fue con bastantes remontadas. O sea, que realmente lo normal es que hubiese sido un 16-2, 15-3. A mí el 18-0 me parece anecdótico. A mí lo que me importa, primero, estar bien en playoff. Y segundo, si se puede, terminar primero o segundo, que es lo que te da acceso a semifinales directamente. Y te quedas o mejor el 5 del European Masters. Así que ese es el objetivo, pero no es una obligación tampoco. Perdona que te interrumpa, pero me gustaría que preguntara también a los demás que no han dicho nada. Yo quería saber un poco, porque claro, derrotas van a venir siempre. Es parte de un poco de cómo funciona la competición. Pero yo creo que esta derrota, al menos yo viéndolo aquí también con Falco y con parte del staff técnico, me da la sensación de que ha sido especialmente dura, porque yo al menos he visto el equipo también bastante mal. Yo no sé si, además de haber sido una derrota, si te esperabas que hoy jugaseis de repente tan mal. Bueno, creo que se juntan varios factores. El LoL es un juego en el que los Pixivans son absolutamente fundamentales. Elegir una cosa u otra puede decantar la balanza para un equipo u otro. Y luego creo que francamente bien ha jugado el equipo de Movistar Riders. Creo que está siendo un poco la sorpresa de la competición. Creo que ha sido el mejor equipo al que nos hemos enfrentado de los cuatro. Y se ha juntado con que ha sido nuestro peor partido. Me parece bien que el equipo pierda. Creo que es importante que reciban toques y que noten que hay una Superliga donde hay equipos competentes. Y donde cada día de entrenamiento cuenta y donde cada día de cada jornada de Superliga cuenta. Y creo que muchas veces las derrotas hacen a un equipo más fuerte. Y si no, bueno, se puede ver el ejemplo de Waddafond Giants o de Giants. La temporada pasada que terminó 8-10 y acabó ganando la Liga. Quizá tantas derrotas no, son demasiadas. Pero sí que es cierto que de las derrotas se aprende de verdad. Sobre todo cuando tenéis un equipo que puede ser capaz de ganar la Liga. Yo tengo una pregunta un poco en relación también con lo que ha dicho Blob, de las expectativas y todo eso. Pero más a largo plazo. O sea, obviamente la casa no se empieza por el tejado. Acabáis de empezar y tenéis que estar, pues, primero tenéis que ganar o quedar en un muy buen lugar en Superliga y tal. Pero a largo plazo, vosotros tenéis pensado quedaros en esta Liga, avanzar un poquito más, expandiros. ¿Cómo va la cosa? Nosotros creo que hemos sido ambiciosos siempre, desde que hago cualquier cosa, siempre he intentado ser muy ambicioso. Y ahora con el equipo que tenemos, todavía más. Por lo tanto, si se diese la oportunidad de que es posible entrar a la LEC, que eso es una cosa que todavía no se sabe, sin duda que lo vamos a intentar. Por lo tanto, la respuesta es, vamos a intentar estar en la LEC si se puede. Yo creo que es una información que a día de hoy se desconoce. Hay muchos rumores de que puede haber una ampliación de plazas. Yo, honestamente, te digo, lo desconozco. O sea, no lo digo por ocultar nada. No tengo ni idea. Si se amplían plazas, entiendo que todo el mundo pueda optar a esas plazas. Y probablemente seamos un equipo que lo intente. Pero, realmente, primero necesitamos la confirmación de que la LEC amplía plazas. Porque igual dicen que no y creo que no hay ninguna opción. Bueno, chicos, yo creo que ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. A las preguntas sin piedad. Y, porque yo es que nos veo muy serios. De repente nos hemos puesto todo muy serios. Aquí hablar de... Como si estuvierais en un bar y de repente todos superserios. Y vais muy serios. Hombre, ahora en modo serio, ¿no? Claro, claro. Las preguntas serias. Vale. Llámalo como quieras. Pero bueno. ¿Quién quiere empezar? Yo, yo. ¿Tú quieres empezar? Adelante. Vale, Bellanos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar a Ibai ahí en medio. Ponte un poquito más por alante ahí en medio. ¿Me pongo en medio? Sí. Entonces, se van preguntándome. Un poquito más opresivo, claro. Efectivamente. Muy bien. Así la cámara, no sé si me ve. Ah, ¿tenemos esto? Sí, sí, sí. Tenemos que armarlo, Lavi. Buenas noches. Adelante, Juste. Buenas noches, Ibai. Buenas noches. Tras enterarte de que el jugador de Valorant, Miswell, no es titular en G2 Esports, ¿has intentado ficharlo? No. No he intentado ficharlo porque primero, respeto profundamente a Ocelote. Le he preguntado. Le he preguntado a Ocelote directamente sobre la situación del jugador y de momento no está clara. Es decir, de momento, la situación del jugador no se sabe qué va a pasar. Hay que esperar. en base a lo que se sepa, se intentará o no. Eso puede ser para dentro de unos días, para los próximos meses, no lo sé. Estamos pendientes de su situación porque es un jugador interesante, ya no para fichar o no, es interesante Miswell en general. Así que estamos a la espera. ¿Arias All-In sobre él? No lo sé. Eso no depende de mí. Depende de qué rol quiera tener Miswell. ¿Quiere jugar a Valorant? ¿No quiere jugar a Valorant? ¿En qué posición, en qué rol se ve? ¿Qué opina el staff técnico? No lo sabemos. De momento, lo que sé es que Miswell es jugador de G2 y si hay alguna actualización, yo directamente hablo con Ocelote. O sea, no paso por otros filtros ni por otras maneras. Muchas gracias. Ponme a mí, ponme a mí la cámara. Reiníciame la música esta de tensión. Queda un poquito porque si no... Reiníciamela. Elige una de estas dos cosas. Solo una, solo puedes tener una y la otra la tienes que dejar, ¿vale? ¿Tú stream o under? Under. Qué bonito. Un aplauso por ahí, por favor. Gran amigo. Aquí falta una música. Ahora quiero yo también. A mí también me gusta jugar a esto. Ven aquí, ponme la música de tensión que se ha devuelto otra vez. Ibai Llanos, ahora que eres miembro del ilustre club de CEOs de Superliga, ¿consideras que vuestra llegada a la liga ha molestado a los otros equipos? Diría que ha molestado a todos. ¿A todos? Estoy en duda de dos clubs a los que quizá me han molestado, que considero que son yo creo que amigos míos, pero creo que los demás es una mezcla de molestia y de a la vez felicidad. Es raro, porque ellos yo creo que a lo mejor creen que la liga crece mucho, pero somos un equipo quizá un poco molesto y así me lo han hecho saber ciertas reuniones en las que no hemos estado convocados, sobre todo al inicio. Vale. Complemento. A nivel personal, sin decir nombres de equipos ni nombres, por supuesto, de personas, ¿con cuántos clubes barra CEOs consideras que has tenido algún problema hasta ahora? Realmente problemas no he tenido con ninguno porque con José tuve un pequeño problema, pero considero que es un gran tipo. He seguido hablando con él y tuvimos un pequeño problema, tampoco fue un problema, pero tuvimos una breve discusión, no se puede ni llamar discusión sobre un jugador y realmente con los demás no ha habido demasiado contacto. Tengo muy buen contacto con algunos clubs, pero realmente problemas no he tenido con nadie. Vale, perfecto. Perfecto. Tuve con otro problema. ¿Tuviste un problema? Sí, lo que pasa que no me acordaba porque fue muy al inicio. Tuviste con otro problema, no vas a decir nada más. Bueno, tuve un problema, se solucionó y se solucionó y desde ahí no he vuelto a tener contacto. Pero no tengo mala relación. Si quisieras ficharle a ese equipo a un jugador ahora mismo sin una relación cordial. No creo. No creo porque cuando he intentado fichar sobre todo de equipos de Superliga he notado bastante hostilidad. Como es normal al pertenecer también a la misma liga. ¿Dirías que se os trata mejor o se os trata peor o se os pide más por ser vosotros? La última blope que te está gustando. ¿No? Se nos pide... Interrogatorio. Sí, se nos pide más por ser nosotros, principalmente por ser de la misma liga y principalmente por ser una posible competencia. A la vista está con dos jugadores que ha pasado en esta misma agencia libre. Bien. Optado de fichaje. Bien, bien. Dásela a Quentin. Dásela a Quentin. Sincero, me ha gustado. Hola, Ibai. Yo no soy Quentin. ¿Crees que si a día de hoy hablabas antes de los rumores de ampliación de plaza del EIC, eres o sois candidatos a ello, sois el equipo con más aspiración dentro de España con diferencia? A entrar. Es mucho decir porque yo respeto profundamente a Giants. Creo que Giants es un muy buen club en general, pero creo que seríamos uno de los grandes candidatos, sobre todo teniendo en cuenta que Matt Lyons ya está en la propia EIC. Creo que podríamos ser top 2 o top 3 de España en cuanto a candidatos para entrar en la LEG si conseguimos también el presupuesto necesario y el dinero necesario para poder estar en la competición. Te confío en ello. Ibai, de cara a entrar, ¿qué proyectos tienes en mente para poder hacerlo? Porque tú eres una persona que no se va a quedar parada. Ya se ha anunciado la segunda velada que va a haber más o menos en verano. Sí. ¿Qué más hay detrás que no puedas contar o que quieras contar ahora mismo? De cara a si entramos en la LEG, ¿te refieres? Sí. A ver, entrar en la LEG realmente ahora mismo es jugar un poco a ser adivino. Yo creo que es muy difícil saber si entremos o no. Creo que es extremadamente complicado. Obviamente, hay esperanzas puestas. Somos un equipo que le gustan los retos. pero a mí mi sueño es jugar el LEG con este grupo de jugadores y si no se pudiera con dos fichajes que implicarían un roll swap. Hostia, hostia. Y ya está. Y no es que esté medio hablado, pero... Puede pasar. ¿Esos españoles empiezan por R y E? No, no, no. No hemos hablado nada, pero sí que es cierto que cuando juegas a soñar, sueñas. Y a veces los sueños se cumplen. Complemento velada por aquí. Complemento velada. Quiero saber, aunque sea irreal, aunque sean actores, lo que tú quieras, ¿cuál sería el combate soñado por ti en la velada del año? No lo he pensado, sinceramente. Combate soñado... Es un combate que no se puede dar y que no se puede decir. Y no se puede ni decir. No se puede ni decir. No. Joder, vaya combate. No se puede decir aunque sea uno de los dos. No. No se puede. Vamos con Catarsis, que tiene preguntas también. Si tuvieses que... Por ejemplo, imagínate que ahora mismo el equipo se derrumba y, no sé, consiguen superar de la derrota, ¿cambiarías alguna pieza sí o sí o confiarías en ellos? Yo confío absolutamente en este equipo y, aunque la situación fuese extrema, me iría con ellos a segunda división. Incluso, una cosa que, sinceramente, creo que no va a pasar, pero confiamos absolutamente en ellos. Es que confiamos absolutamente en ellos, entonces, tampoco me quiero poner en la peor situación. Pero si se diese, seguiría con ellos. Has dicho, Ibai, hace un rato que eras del Real Madrid. Es una opción que ya se le planteó también en su día a Ocelote, pero si viniese hoy, mañana, cualquier día, Florentino Pérez y te dijese que le gustaría que Koi se convirtiese en el Real Madrid de eSports, ¿es una oferta que aceptarías, la escucharías, la negociarías? Yo aceptaría ganar al Real Madrid de eSports. Y lo haría, de hecho. Es absolutamente imposible que Koi sea el Real Madrid. Dos últimas. Vamos con Juste, luego con cara. Cuando te enteraste de que Salúa tú era francés, ¿dudaste en ficharlo? No, porque de hecho es de Perpiñán, que es prácticamente España y se llama Encho. Y terminamos con cara. ¿Con quién te casas, a quién matas y con quién mantendrías una noche pues de ensueño? Espérate que le diga a la gente, ¿no? Las opciones, las opciones, las opciones. Las opciones son Quentin, Barbie y Juste. Te ha mirado con intenciones asesinas, ¿eh? A mí me mata. Y la última opción es que la eutanasia está acogida legalmente en España. Lo tengo que verlo. Mantendría una noche con Barbie, me casaría con Quentin y mataría por descarta a Justin. Sí. Me ha tocado, oye. Muchas gracias, Ibai. Ya está. Muy bien. Espero que no te hayamos tratado muy mal. No, muy bien. Espero que la gente se lo está pasando bien en casa, que nos siga aquí en Twitch con este nuevo programa que hemos empezado y nada más. Muchas gracias a vosotros. Ahora estoy aquí en mitad del plató, no sé cómo salir. Un aplauso para ti, por favor, mientras sale. Un aplauso. Gracias, chicos. Grande. Buenas noches. Si alguien me saque esta silla, toma, toma, toda tuya. Toda tuya mismo. Pobleto, la banda de usurpador ha pasado a ser el rey. La silla es un pavo, porque la tenía más cerca. La silla es un pavo, no va a ser tuliana ahora. A mí no se me caen los anillos, no es problema. Acabamos así. Venga. Eh... Un momento muy tenso, yo he vivido. No sé, me estoy tan nervioso ahora más que al principio. La música hace mucho. Eh, con la música yo me he metido que flipas, eh. Te metes, te metes. Me he metido que flipas. Tú no te preocupes, que el monólogo ha quedado claro en Twitch. O sea, el blog tenía tres preguntas. Yo habéis dicho los periodistas nominados que pregunten. Está bien, está bien. Pues ponga el límite. Es que mi cabeza... No, no, si la culpa es aquí el presentador. Mi cabeza no deja de lucubrar. La culpa es mía, pero lo soluciono rápido porque es que me han dejado unas pizzas aquí atrás. Ojito. Y nada, sin más, ¿tenéis hambre? ¿Queréis comer pizza? Sí, tío. ¿Queréis un cachito? Es que no sé. Vamos a coger un cacho y ponemos una pizza. Vale, pero tú el último... Aquí unas telepizzas. Coge tú, adelante. Yo. Levántate, yo lo dejo pasar. Por favor, Sara. No, no, pásate. Mira, mira, mira. Mira qué cerca la tienes. Mira, mira. Mira, mira. A ver. Toad, toad, ven. Ven repartiendo por aquí. A ver, toad. Yo tengo que decir, mira, esta está bien. No sé cuál es, esta misma me sirve. Toad que, por cierto, es una persona toad que llega al nivel de under a la hora de comer. O peor, o sea, en día que es difícil. Hombre, depende del día. Para la gente... Está buena, está buena. Para la gente que no lo sepa, Toad es una persona que, para los amantes de la carne, es verdad, como en este plató, creo que Keireth Blop y John, entre otros, para lo menos los tres. ¿Amantes de qué, perdón? De la carne. Ah, vale. Viene hecha, toad cocina al 4 o al 5 y además, su pan de hamburguesa... Un segundo, plano corto, por favor. Plano corto. Plano corto. Sí, sí. Plano corto para hablar con un trozo de pizza. Esto la gente lo tiene que escuchar. Toad hace las hamburguesas con pan de piña. Es decir, no usa pan, usa piña y la hamburguesa al 4 o al 5. Es vergonzoso. Eso sí que es un poco... ¿Cómo puede decir que ha gustado? Pero como una rodajita. O sea, tú coges un cacho de piña, metes ahí un poquito... Pero si ya sé cómo lo haces, lo que entiendo es por qué cojones lo haces. No, no, la pregunta es por qué no. Y el quechula cabrón con quechula piña. Un poquito de salsa a la vacuada. Que sí, que no broma, que no broma. Lo tenéis en Twitter. Pero como que un poquito de salsa a la vacuada. Vamos a respetar a la gente. Yo no digo nada del que se come melón con jamón. Pero esto era... Es que igual me he equivocado de programa. ¿Estamos en Masterchef? No sé, igual me he liado. Tendré que defenderme un poco. Está bien. ¿Esto no va del viejo Turras que da por culo? Pues sí, ya lo hemos comprobado. Ah, vale. Pues nada. Come, come. No te preocupes. También lo del viejo Turras, Quentin, tienes que empezar a especificarlo porque usted ya ha cumplido 33 tacos, tío, y ya se puede dar un poco... Pero eso no es... Eso no es tanta emergencia. Bueno, ya ayer, ¿no? Ayer. Ya es ayer. Eso ya fue ayer. Pero ¿tú te sientes todavía con energía joven y tal? Yo... Sí, yo estoy todavía tranquilo. Oye, yo la próxima vez... Podemos hacerle la entrevista a Juste porque Juste no ha venido todas las semanas, es un rajado. La próxima vez que venga... No, lo digo en serio. La próxima pi... Claro, hombre. Bueno, muchachos, hemos dejado la conversación en Giants antes de que viniera Ibai. Así es. Pero no hemos hablado de su rival. Aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Y claro, hay dos partes en un partido. La hemos dejado en Giants, es verdad. De hecho, justo ahora el agua se me queda un poco corta. Vamos a ver. A ver, porque está saliendo del plató. Tengo por aquí una cosa que me han traído. Hombre... Esto es para ti, Quentin. Ahí está, gracias, me la quedo yo. Que por cierto... Esto a morro, puro. Podríais haber dado un... Esto a morro, por supuesto. Que por cierto, esto... Plano corto aquí, plano corto aquí, a ver. Muy corto, eh. Pero, Lop, ¿esta gente te paga o cómo? Oye, esta publicidad, por favor. Es importante decir que Lop y yo queríamos desearle feliz cumpleaños a Juste haciendo un chin-chin en directo. de verdad. Claro, qué bonito. Mira, como persona torpe, no lo voy a abrir, porque si no la voy a liar. Yo sí, y mira que he decidido una cosa, la marca esta es una mierda. Uy, en un compromiso. Sí. ¿De lo del qué? De lo que tú quieras, unas palabras, como cumpleañero, ¿sabes? Ah, ¿como cumpleañero? Claro, correcto, correcto. Puede ser de eSports, puede ser de lo que tú quieras. No me hagas una promoción de a las tres. Bueno, esto se va a convertir en el café con Juste Mañanero, pero versión nocturna. Una promoción de los eSports. Pónmelo. Muy buenas noches. Todo el mundo odia los deportes, pero como que aires acaban volviendo. Buenas noches. Ya está. Nos suena un poco viejo curra. Es todo lo que tengo que decir, sí, sí. Un poco viejo. He de decir que esperaba un poco más. No, no, porque no hay que tratar. ¿No te aparte suficiente que vuelva, tío? Esto, no. Pero esto no ha sonado muy a, como ya dijo Quentin de hace 35 años, yo esperaba que Juste le echara valor y dijera algo rollo que no se le valora, que el programa no tiene el... Claro. Hombre, vaya, pues nada. Ojito, porque compañeros... Espera, queremos aquí. Ponme esto, ponme esto, por favor. Alejandro. Claro que sí, hombre, ahora sí. Ahí está. Vamos. Eso ya es ahí. Vamos. Qué bonito. Un aplauso para Juste, que horror. Hay que irnos. Entiendo que Juste esté tenso, porque la última vez que estuvo con una tarta en un plató, la tarta... No, 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 hay que decir que lo habíamos preparado antes de que llegara, porque como has llegado muy tarde, era fácil. Sí. Ah, vale. Y te dábamos la sorpresa. Oye, no me lo esperaba. ¿Qué tenemos que hacer para que haya un primer tartazo en este programa? Nada. No, no, concretamente hacia ti. No, no. Todo el mundo tiene un precio. No, 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 yo tengo un precio. ¿Cómo que no? Si vendiste, no venía cosas ya. Pues yo lo tengo que pensar, lo tengo que pensar. Déjame que lo piense. Eso le dijo a José. La próxima vez. Eso le dijo José. Hacemos el doblete. La próxima. Entrevistas y tartazo, las dos cosas. No, no. La próxima vez que venga, me pienso el tartazo. ¿Sabes qué podemos hacer? Como al final del programa vamos a hacer unas predicciones. Oye, no me lo esperaba, eh. Oye, pues igual el que falle muchas predicciones se puede llevar un tartazo. El que las pierda final de temporada. Tengo una idea. Y así, Blob no eres tan valiente que me parece que solo yo. Si va a la liga como hoy, a mí no me gusta jugar ese juego. Tengo una idea. O sea, si la liga habitualmente va a ser así, yo no quiero jugar. Y es que Juste diga, porque la otra vez hubo un tartazo, Juste dijo, si viene X persona a dármelo, dejo que me lo dé. Sí. ¿Qué persona? Que soy tonto. ¿Qué persona te podría dar un tartazo? No, 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 no. No, no, no. Ya ha prescrito. Que ya verá aquí donde lo traemos. Ahora ha prescrito ya. Yo me llevé un tartazo hace un montón de tiempo porque no sé qué persona me... Quiero que Sarin en el chat me dice te doy un tartazo no sé qué. Y yo le dije, si vienes tú y me lo das, me vale. No, mañana voy y tengo un tartazo. No, 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 no. Si vienes tú y me lo das, me das un tartazo. Y digo yo en ese momento que es una tontería porque mañana vienes a Madrid porque al día siguiente venía a Madrid no sé a qué. Y claro, evidentemente, evidentemente había una persona llamada a control que dijo, no se hable más y se usó a trabajar para que yo me lleve un tartazo de día. Hay mucha gente en este país que estaría dispuesto a hacer grandes sacrificios por venir a darle un tartazo a Juste. Sí. Bueno, a Juste, a Blob, a ti y a mí. Me salvo. NFT de tartazo. Sabes que vaya valorizándose. No, pero escucha, además fue gracioso porque en ese momento está en Twitch, de hecho yo creo que se puede buscar, que es que salen de detrás de Juste de una puerta trasera. Es que es espectacular. Y luego a Juste le hicieron volver a arreglarse porque tenía luego una entrevista. Es que es espectacular. Es que ese día estaba... Oye, porque esto se ha convertido en un programa. Yo no sé. La verdad que yo no me he dicho que te interesaba tanto. Estamos otra vez en Masterchef, es impresionante. Culpa mía, culpa mía. Si fuera Juste, otra anécdota tuya con una tarta y una silla sería más gracioso. Pero la del tartazo yo creo que ya no da más de sí. Ya está muy visto también. Bueno, íbamos a hablar de G2 Arctic. Yo quiero mandar desde aquí un saludo y todo mi respeto a G2 Arctic, pero es que no tenemos tiempo así que tenemos que pasar al siguiente tema porque han decidido hablar de tartas de Masterchef de Juste. G2 Arctic que está progresando. Está progresando. Está progresando adecuadamente. Escucha, un titular muy rápido de G2 Arctic cada uno. Muy rápido. Yo lo tengo. Vamos. Otro jungla que con Melcet mejora. Alex Hoy ha parecido un jugador de League of Legends. Sara. Vamos, dale. Siguiente, ritmo. Ritmo. Progresa adecuadamente. G2 Arctic progresa adecuadamente. Grande. Yo también creo que progresan. Efecto Melcet, ¿no? Podríamos decir. Bueno. Yo iba a decir lo mismo, la verdad. A mí me siguen dejando fría hasta que no los vea en play os jugando bien. A mí me sabe a poco, la verdad. O sea, yo espero un poco más todavía de G2 Arctic, sinceramente. Pero vamos a ver. No, no, no. Era un titular rápido. Tenemos muchos partidos de los que hablar y yo sé que tú te habrías... Yo lo sé, de verdad. No, no, si no pasa nada. Luego yo. Dale, vale, vale. Vamos con el siguiente partido. Vamos a hablar del Barça y de Bayson. ¡Bueno! ¡Bueno! Cuentín a llorar. ¡Una cero! Cuentín a llorar. ¡Hágana, voy a llorar! ¡Hágana! 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 Antes de empezar, vamos con el titular. ¿Podemos pasar al igual de rápido? Antes de empezar, amigos, ponme el titular, por favor. Igual de rápido. El titular es el siguiente. Súbanse a la chabineta. Sí, la chabineta que ha derrapado, creo, copa del rey, pero no estoy muy opuesto. ¿Han quedado? O sea, mirad. ¿Alguien lo sabe? ¿El Barça en la copa? Creo que ha habido un penalti aléctrico. Lo siento mucho, pero no hago algo de sufrirlo. Pues voy a mirar. Lo siento. Ya me he quedado con la duda. Hombre, si se hace un doblete y gana los dos... Pero lo importante es que el Barça ha ganado hoy en algo. En algo. Claro, por fin sus fans tienen algo, por lo que no arrastrarse de... Bueno, me he preguntado antes de este programa, he preguntado porque, claro, tenía interés en saber las confrontaciones, he dicho, ¿hay alguien que esté claramente a favor del Barça en este plató? Y a mí nadie me ha dicho que sí. Cuentín. A mí nadie me ha dicho que sí. Cuentín es totalmente jugador. Me gustaría tener a alguien a favor de sus derrotas. Por supuesto. Va a número uno, vamos. O sea, ¿dónde hay que firmar eso? El Barça es un equipo que tiene unos elementos bastante decentes, creo yo. Sí, el Bónding sobre todo. Tiene un jugador que le encanta mucho a Quentín, que es... Deadly. Dridi, ¿verdad? Sí. Menúas chapas, Madagascar. Eso sí. Que voy a tener pesadillas, ¿eh? El Barça, por algún motivo... Por algún motivo, un equipo que ha empezado como con 4.000 de ventaja sobre el minuto 10 ha alargado mucho su victoria. Ah, espera. Pero se ha llevado una victoria. ¿Por qué? Porque yo creo que el Barça es un equipo bastante decente y creo, por otra parte, que Bisons es un equipo que a la de reaccionar son buenos reaccionando, ¿sabes? Yo... Es como que les cuesta mucho el equipo. Tienen buenos autobuses. Pero son buenos reaccionando. Ha dicho Catarsis que le ha dejado frío a J2 Arctic. A mí el Barça sí que me tiene bastante frío, la verdad. Que por cierto, creo que el Barça es como... En el día de la victoria sí tiene frío. O sea, yo creo que el Barça es un poco como el del fútbol. No juegan a nada ahora mismo. Entonces, lo que han hecho ha sido ganar un poco, yo creo que más por una acumulación de errores de entre ellos y el rival. Porque Deadly, por ejemplo, se ha llevado al MVP y ha tenido unas cazadas absurdas. Le han cazado. Pero absurdas de rollo de rookie. Ha habido buen robo... Ha tenido cagadas de rookie hoy. Ha habido buen robo a Dridi. Le han cazado. Ha habido cazadas. Le han cazado. No, no. Y ha habido robo de MVP a Dridi. Sí, sí. Además, había una composición que era incanable. O sea, cómo ha ganado eso. Muy buen trabajo. Yo en principio no estoy aquí para opinar, pero lo de Deadly y MVP me parece un poquito cogido con pinza. Pero porque eso ha sido el público, pero... Claro, porque vota el público. Yo sé que Quentin está en contra de la democracia, pero los demás... Claro que estoy en contra de la democracia, porque si ahora yo pido votos, a ti no te van a dar ni uno y se lo van a dar a todas dos bloques como siempre. Y el que sostiene ya soy yo. A ver, pero... Hablando de eso. Porque los que están en contra de los votos... Ahí está. Yo usted no cree que es un plazo universal. No, no. ¿Qué estabas comentando? Pues ya que... Yo qué sé. Yo ya ni me acuerdo. Bueno, sí, sí me acuerdo que la composición que tenía enfrente en la partida de hoy el Barça, que yo no sé cómo han ganado. Bocísima, al Xin Zhao, no sé qué más tenían, a Celio y tal, creo que también tenía... Que era algo que si se hubiera jugado bien... Yo creo que Maroder, el entrenador de Bison, lo ha resumido en un tuit, ¿no? De Bison se ha dado pena y no hay ni por dónde cogerlo. Ha sido la peor partida con diferencia de Bison. Sí, Rando era Leblanc esa partida. Hay que decir una cosa. A mí, al Albertito Trayler, no me gusta nada, ¿eh? No. A mí, Albert Trayler... Albert Trayler... Y ya he escrito él varias veces que no está jugando nada bien. Cuidado, cuidado. Eso, ¿quién, Albertito? A mí, él lo ha dicho, él mismo ha escrito, estoy diciendo, estoy jugando muy mal, no sé qué me pasa. Oye... Cuidado que eso no se vaya más. ¿Puedo pedirle a presentar una reflexión de lo que se ha dicho aquí hace un rato? Adelante. O sea, Juste dice que Vodafone y a Yans yendo 1-3... Perdón, Yans, lo siento, cosas del pasado. Va exactamente igual que Bison en la clasificación, 1-3 en... ¿Verdad, no? No estoy diciendo... No, no, tal cual. 1-3. Resulta ahora que en Yans hay que tener paciencia que las cosas no tal y en un equipo recién asentido nuevo en la competición estoy avisando que es un jugador que dice que está en un lugar. No, 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 no. ¿Pero tú estás riendo la audiencia? ¿Cómo va esto? Estoy dando la misma... ¿Qué pasa? ¿Que Good Game Group monopoliza las opiniones de Juste aquí en el Squashcoin? Alejandro Cotrina, Alejandro Cotrina, ¿usted te va manipulando la opinión pública? No, ¿te manipulando nada? Estoy dando... Alejandro, soy una persona de alta coherencia. Cuando vi los tuits de Antonio, me quejé. Cuando vi los tuits de Outdriver, me quejé. ¿Por qué soy una persona de coherencia? Una persona de coherencia. Antes has dicho mucho ojo con poner mañana que Yans está en crisis y mañana lo vas a poner de título, cabrón. Yo no voy a poner ningún título de mañana porque voy a dejar a mis trabajadores que me quedan. Mañana, sabiendo a lo que se iba a tener que enfrentar en el programa, porque lo sabía, de lo que tenía que hablar... No va. Mañana es que no puedo, no llego. Casualidades. Pero, Rob, ¿a ti no te parece mucha casualidad que lo de Albetraive resulta que lo ha criticado cuando lo que ha dicho ha sido... Cuidado. Que no lo he criticado. Claro, le acabas de decir que lo has hecho. Pero acabo de decir que no se le vaya al mental, Quentin, que es un jugador que lleva muy poco tiempo en la alta competición. Eso no es una crítica, eso es un comentario tuyo estándar. Una crítica tuya es el tuit de Vitalito el otro día. No es un super equipo, son super malos. Eso es una crítica tuya, ponlo en Twitter a ver qué pasa. Un adjetivo, que nos diga un adjetivo, simplemente uno. Pero, perdona, yo he criticado a Yaians. Un adjetivo que defina a Yaians a día de hoy. Sí, sí, plano corta yo este, plano corta yo. Pero, pero, que yo describa un adjetivo, dime un adjetivo. Que le escriba quién. ¿Qué te suscita a Yaians a día de hoy? ¿Un adjetivo? ¿Por qué tenemos que estar a la misma parte? ¿Usted? ¿Usted? Mira cómo se quede de la zona. Dilo. Podemos decir que usted es un insípido, un adjetivo y ya está. O sea, yo no tengo ningún problema. A mí, Yaians, me parece lamentable. Podemos, podemos, ya está. ¿Uno? ¿Qué te parece? Ya está. Decepcionante. Compañeros, vamos a hablar del Barça. Yo entiendo que el todos contra Just es divertido. No, no, que el Barça ha ganado. Pero, pero claro. Pero que lo digas y ya está. Mira, me están poniendo ahora Yaians. Pónselo, pónselo. Pónselo. Mi adjetivo para Yaians por ahora es desafortunado. ¡Venga, perfecto! Oye, me parece bien. Oye, pues desafortunado. Hoy porque no me he traído las esposas. Que no, que no, que queda muy claro. Ya está. Queda muy claro. Esa posición. Desafortunado el resultado del Barça y como es desafortunado podemos continuar con el siguiente partido. Me encanta. Me gustaría. Me gustaría hablar también de Baisons. Habéis hablado, has hablado de Alberto. Me gustaría saber los problemas dentro de la grieta porque claro, está muy bien que ha puesto un tuit y que no sé qué, pero ¿qué habéis visto de él hoy? ¿De quién? De Alberto. Es que es un equipo que juega muy mal el early. Muy mal. Luego llega un momento minuto 15 de la partida que es de repente como, uy, somos un equipo en las peleas, en objetivos y demás que ahí se nota que sí que tienen experiencia. También draftean para eso. Pero, que draftean mucho para eso pero se nota que en el resto no. Pues yo te digo que a Baisons le he visto incluso más problemas de macro. Yo hoy creo que no han jugado como equipo. O sea, no han parecido un equipo. Me ha parecido un poco parecido al partido de Giants que lo habéis comentado antes y yo creo que el tema del early game yo creo que es un poco, a ver, el jungla tiene mucha importancia. Albertito ha tenido un día bastante complicado, de hecho probablemente se haya ido a dormir ya y el lunes era otro día. Yo creo que la partida, o sea, sobre todo de Baisons como conjunto, no entendía muy bien por qué de repente entraba uno, luego entraba otro, luego entraba otro, se morían los cinco y hacían un 5 por 0 a cambio de absolutamente nada. O sea, yo realmente he habido decisiones que no he entendido a día de hoy a nivel de macro y creo que Baisons hoy no han jugado como equipo. A la desesperada que es como, bueno, voy a intentar hacer esta play y si me sale bien, teniendo en cuenta que el Barça está jugando mal, oye, si me sale bien engano, si no, pues me lo va a perder, nadie me va a decir nada. Y se han encontrado un Barça que se conoce como Burger Flip. Yo, una vez más, como buen personaje de Turras, yo estoy alucinando. Ahora resulta que Baisons hace un early game nefasto, que Baisons es un equipo que tiene que mejorar mucho y hace tres días que hubo jornada, Baisons era el mejor equipo quitando la parte de arriba. ¿Cómo que no? Por favor. pero eso no quiere decir que sea el peor equipo de la liga. ¿dónde está la canasta que no he visto dónde la has tirado la bola que acabas de lanzar al triple? Quentin, yo creo que es verdad que Baisons a mí para mí hoy ha sido una decepción. Tú no estabas el martes. Ha sido un golpe de rato. Yo esperaba más de Baisons porque ves que es un equipo que es nuevo, que está con jugadores, un proyecto completamente de cero prácticamente y no sé, le veías cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, buenos drafts, planteamientos coherentes y empieza a jugar. El mejor equipo. Y que había equipos que yo creo que les han pasado por la derecha porque por ejemplo el Barça, yo creo que el Barça de repente hoy ha jugado mejor de lo que ha venido jugando y se ha juntado con que Baisons se ha empeorado. Entonces yo creo que son las dos cosas. Para mí el Barça y Baisons y por eso es un chasco. Para mí está en un nivel muy similar. Claro, claro. Para Playoff. Nada, pero es que es que el martes para mí Baisons y Barça son dos en dos y por el top 6 de Playoff. Que es que el martes el martes no era así el debate. El martes el debate es que el centro es un pesado. No, Quentin. ¿Cómo que no es verdad? Pero que... Hay un clip mío en la cuenta después de la mañana con el de Marmorote que sube 300 al día. Pero que estaba al principio que el equipo de Baisons va de contraeretix. Pero el mejor de los de arriba, ¿qué posición es? Que puede ser quinto o sexto. Baisons contra quien jugó. Lo poníamos cuarto. Lo poníamos cuarto. ¿Había jugado contra Koi? Contraeretix, ¿cómo fue el partido? Al principio del partido el equipo de Eretix estaba destrozando al equipo de Baisons pero Baisons estaba en un autobús gigante pero un autobús espectacular y hubo una teamfight en donde el equipo de Eretix la lió y a partir de ahí el equipo de Baisons consiguió agarrarse la partida y que la partida se alargara y darle varios sustos. Pero el equipo de Eretix acabó ganando. Pero en ningún momento fue en plan madre mía, tremendo early game que acaba de marcar el equipo de Baisons. Eso te lo compro. Pues entonces ya está. Pero que early game vamos a tener con un equipo que bigueará sus mid. No se puede. No se puede. Está claro que la mayoría de partidas venden el early. También os digo una cosa que de albetriver yo de paz y ni demás ya sabéis que no controlo. Y el early ahí sigue con justa de que el del equipo de Baisons se genera en el malo. Pero albetriver ha habido un momento en la partida de hoy que corregidme si me equivoco le ha sacado dos niveles a Lebrón. Eso ha pasado hoy. Lebrón ha jugado hoy muy mal. Ya no, claro. Pero cuando es Baisons le toca a los. Es caro cruz. Vamos a sacarnos las carencitas. El problema es que además las caras de Lebrón tampoco son de un jugador de 10. O sea, el día que tiene bueno Lebrón pues a lo mejor dos en toda la temporada ya pasó el año pasado hay dos partidas que te las destrozan y son las que recuerda a la gente durante todo el año. Últimas intervenciones de esto. Y cambiamos de tema. Su cruz es peor que su cara. Mejor, mejor. El Barça rapidito, por fácil. Mi punto de vista es que el Barça ha sido una de Cal y una de Arena todo el rato porque era como se ha llevado una triple kill jinx prácticamente en el dos versus dos y luego la ha liado 70 veces y se ha suicidado 70 veces y lo mismo prácticamente en ambos equipos todo el rato. Esa es mi sensación un poquito de este enfrentamiento que... Ha sido un poquito duelito del Barça. Vale, un poco dos ratas peleándose por un parro. Un poquito duelito del Barça sí que ha sido. Pero entonces Bayeson, si el Barça cerramos tema aquí. ¿Son los peores equipos de la Liga? No, claro. Ya resulta que... No, hombre, no. A mí me parece que son rivales directos a pelear por entrar en el club. No, no, no. Entonces están más o menos como la media de la Liga. Sí, Quentin, Quentin. Uca, Millán son los peores equipos de la Liga ahora mismo. En mi opinión. Y cerramos con ese mensaje, amigos. Tenemos más partidos un poco. Pero no, no quiero... Ahora que estás más tranquilo que se te nota, ¿por qué estabas tan nervioso? Porque... No sé, para mí era volver un poco hace años. También es verdad que con Juste... 2018 en concreto. También te digo que Juste se borraba de todos los programas. Entonces, pues bueno... ¿Que yo me borraba? Hombre, tú ibas a los programas estos cuando te apetecía. Pues como esta semana. Hoy sí, la semana que viene. Ya veremos. Yo sé que a veces peleamos... Y esos son los motivos por que Quentin estaba nervioso. ¡Pelga! Que lo diga del aspecto. Vamos con el siguiente partido. La semana que viene, no. Por favor, vamos con el siguiente partido. Vamos a hablar de... Le corto todo el rato al pobre. Ahora te voy a dejar hablar más. Es que de verdad... No te tengo manía, eh. De verdad. Te recuerdo que el usurpador es él. Sí, desde luego. Ponme titular. Vamos con el siguiente. Ese titular... Ese titular lo hemos hecho un poco antes el cambio. Aquí puedes preguntarle a la persona que lo trae, como me has hecho a mí antes. Es el E.S.L.T. Sin la top lane. Sí. Sí, sí. Esto ha sido decidido por todos, ¿vale? Y a mí me sabe un poco mal como que es focalizar la culpa. El DJ es el mío y este de todos. Me sabe mal focalizar un poco la culpa. Un poco la rima fácil. Qué morro tenemos aquí. Nos dejamos un poco llevar por la farándula de la boca. Vamos a ver. Ese titular es de Juste. Hoy lo ha dicho, Ibai. Saluda tú. Ha jugado bien, evidentemente. Pero no ha jugado bien prácticamente nadie. Sin que sirva de precedente voy a romper una lanza a favor de Juste y es que tendríais que estar más que acostumbrados a estos titulares porque ya vais viendo a la Superliga y sus titulares durante años. No, pero que no voy a crítica. En mi opinión. Yo no digo eso. Yo me refiero a que el de una vez es un accidente, dos es un problema. Cuentín, explícalo. El resto, no, lo hemos decidido entre todos. Cuentín, a veces te gusta ser el maliño, a veces no. Sí que me gustaría que os contestase por eso. Venga, habladme de Koïn. Si tengo que llevarme el premio al reportero de eSports en EFLAB o la titularidad de este titular, elijo llevarme la titularidad de este titular. La pregunta es ¿es hoy el día realmente para responsabilizar como directamente dice el titular a salud a tú? Hombre, sí que es verdad que hoy ha jugado especialmente mal. No, pero ya sabemos que Juste a Rafita no le va a decir nada malo, a Koldo tampoco. Es que te voy a decir una cosa. En el partido de hoy, si uno ha hecho algo bien, ha sido Rafita. No, no. Tampoco. Tú piensas, Rafita está jugando muy bien hasta la temporada. Hombre, hoy... Nivel leg por encima de flaca. Ya se ha dicho. Hoy individualmente yo creo que hoy no salvo a nadie, ¿eh? Claro, pero tú ten en cuenta que... Bueno, a mí tampoco. Qué va, qué va, qué va. Tú ten en cuenta que ya hay un humor de es francés, juega en top, ha matado a alguna de él solo... Hay una predisposición. Hay una predisposición a atacar a salud a tú. Esto es verdad. Salud a tú. Yo no he dicho que es así. Era todo bonito que lo he visto antes por la casita y andando con la cabeza abajo. Pero no ha saludado. No, no ha saludado, saluda tú. No ha saludado. No ha saludado. ¿Qué ha pasado con Koi? Contadme. Pues que les ha salido un día malo. Un día malo. Yo creo que ha sido un draft malo. Movistar. Lo típico que dices, bueno, para practicar este draft. Es un draft de flipaos. Es un draft de... O vamos a estompear. A día de hoy, yo lo he dicho muchas veces, jugar una compo sin prácticamente nada de rango, dependiendo también de... A ver, estás jugando Lucian Nami, dependes de una manera u otra también de ser league game. Hay, en cierto modo, una contrarreloj contra ti. Y creo que solo equipos que están a día de hoy muy por encima del rival se pueden permitir este lujo porque tiene un riesgo altísimo jugar este tipo de composiciones. Se puede ganar, se puede ejecutar bien. No es un mal draft en ese sentido, pero creo que el riesgo de jugar esto y en esta etapa de la temporada, que todavía los equipos no están al 100%, es muy elevado para la recompensa que tiene. Y lo estamos viendo. El 80% de las partidas las gana el draft con más rango y que mejor escala. Cuéntame, Catarsis, porque te ha usurpado a tu acta. Otra vez, un día más. Bueno, cuando me cortan a mí, pues aquí nadie habla de usurpar. Bueno, no pasa nada. Yo me callo. No te piques. Yo me parece que ha sido como probar drags porque, joder, al final esto es al principio de la temporada y qué mejor momento para probar cosas que ahora, que no al final o en playoffs que al final vas a palmarla antes. Como sacas a ver el Tindamer, te ha salido un poco pocho, hoy los jugadores no han jugado bien pero les das como hemos llevándose el toque de atención y la semana que viene pues frescos como una lechuga. No pasa nada. En plan, tienes un día malo, pinchas, te recompones y para adelante. ¿Creéis que tiene que ver algo en Tindamer? Porque los comentaristas de la LVP han comentado que era una gran sorpresa aunque no es algo que no hayamos visto nunca. Hoy lo ha jugado Faker. Pero ¿creéis que tiene algo que ver? Es verdad. Y lo ha jugado que era una locura. También es Faker, claro. Pero ha funcionado súper bien contra el Corki. Contra el Corki porque históricamente el pick de Tindamer muchas veces ha cogido contra el Corki porque es en plan ¡Hola, soy Corki! Te reviento y tú haces ¡Me da igual! Das una vueltecita le tiras el estao le das dos hostias y cuando te vaya a matar bajo torre el Corki tú le das a la R y ya está. A partir de nivel 6 es prácticamente kill asegurada. Esto es análisis de primerísimo nivel. El Corki que da tres vueltas. Con su vocabulario técnico y todo. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Análisis de verdad. Pero a mí me da la sensación Bueno, pero la gente lo ha entendido, ¿no? No, no, al final es que la gente lo entiende. A ver, Sara. A ver, hablamos de un juego como pueda ver. A mí me da la sensación de que las chavales son un poco emocionales en plan por lo que hemos visto hoy cuando estaban han salido y estaban muy mal estaban destrozados y a ver si una... Eso es info eso es un insight un poco... Bueno, a ver, no estaban destrozados tampoco pero que estaban estaban en plan pues después pues como Ibai no le hace gracia perder a nadie. No le hace gracia. Bueno, que es la primera derrota joder. Claro, entonces digo a lo mejor les ha afectado incluso in-game ver que estaban perdiendo ver que estaban perdiendo toda la ventaja que tenían y eso le podía afectar el propio gameplay que han tenido. Sara, que me puso la LPL sabe de esto que los equipos de la LPL entran y entran y entran y es como les ha pasado. En lo que hizo con Foldo que con el sinzao empezaba un poco mal y luego ha intentado remontar una partida como si fuese MXG intentando forzar. ¡Hostia, voy a hacer! No, 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 no. Sí que ha tirado unas cuantas moneditas en la partida. Eso sí que es bien. Mira que ha empezado bien con el buco rojo robándolo y todo. Pero luego nada. ¿Has visto como con Koi, sustito? Con Giants hay que preocuparse. Cuidao. Pero si tú eres horchatero ¿qué estás diciendo ahora? Por eso se lo digo que usted dice que con Giants está todo genial. Vale, vale. Perdóname, blog. No, no, que... Por eso te digo que hay que diferenciar. Koi, toquecito de atención. Giants, crisis. Yo digo, yo digo... Por favor, os lo pido. Calma y elixir. La G-Word... Pero entonces... Calma y elixir. ¿Con todos o con quiénes? Con todos, con todos. Pero, o sea, ¿qué... Me refiero... Calma y elixir... ¿Ukan que va? 0-4. Calma y elixir. Calma y elixir, pero en plan... Que Antonio y Atila empiecen por fin a... Hay que darle... Ahora hay que repartir. Los tres empiezan a sacar su potencial de rookie. Disculpame, presentador Keire. ¿Es este el partido de Giants? Es que os estáis equivocando de equipo azul. O sea, no lo sé. Me gustaría que habláis de Raiders. Pero esto vale para todos. Sí, sí, Keire. A ver. Yo es... Por saberlo también, de cara al resto del programa. Ahora hay que repartir un carné de... Oye, ya te puedes preocupar. O sea, ¿a partir de cuándo? ¿Cuál es el límite? Cuatro derrotas, tres, dos... ¿Cuándo? Toad, que es fan de Giants, como ha dicho antes. Una cosa. No, no, no. De Raiders... Simpatizante. Bueno, aficionado. ¿Te parece bien? Simpatizante. De Raiders... Mira, si fuese fan hoy no dormiría. Y voy a dormir muy tranquilo. ¿Qué crees que te diga? De Raiders hay que destacar a Tazaku, o como lo conocemos en Abarabar. Buen programa para ver Superliga. Taquito. El tiki-taka. Un crack. Muy bueno. Otro jugador que encuentra Raiders que parece decente o muy bueno. También te digo una cosa. Al igual que para mí Taquito es una sorpresa positiva, Pirca podía haber sido dual y no hubiera ningún problema. Creo yo. Se van a repetir. En este programa se le tiene a dual, ¿eh? No, es que Juste dice que le odio. Y luego el año pasado le llevé yo más veces al chiringo, por cierto, que yo mantuve, en el cual Juste no estuvo creo que ni un día, por cierto. No. A lo mejor... Virtudes de Raiders. Contadme cositas. Porque claro, no todo es... Taquito. Taquito es muy bueno. No, mira. Aparte de Taquito, que creo que se ha llevado todos los benitos. A mí me ha gustado mucho Marky esta partida. Marky esta partida muy bien. Y bueno, Marky me parece que está haciendo la temporada bastante buena. Y Kenzuque, yo cuando me dijeron, se queda. Porque además existe el rumor de que Kenzuque, Raiders, se lo ha tenido un poquito que comer con patatitas. Muy bien también. Es cierto que ahora también puede coger cosas que hay muy bien en su estilo. Un Yasuo, etc. A lo mejor incluso lo vemos con un 30. Un eco, ¿no? Estos melees, dos personajes un poco más... Pero muy bien, muy bien, muy bien también. A mí me ha gustado mucho. Y Marky esta partida también lo tenía extremadamente fácil. Y que el Gragas está turbopé y no hay nadie con rango en la partida de Koi. Hombre, hasta Color ha parecido un jugador hoy con Gragas. Sí, la verdad que Color ha parecido muy bueno. La verdad. Sí, sí. Que más méritos. Decía yo esto que Kenzuque con melees es muy bueno. El otro día hicieron una buena ejecución contra Giants del Yasuo con Diana. ¿Qué más méritos tienen? Pues yo creo, por ejemplo, Kadir. A mí me está sorprendiendo. Tampoco mucho, no nos vengamos arriba. Pero porque esperabas muy poco de él, ¿verdad? Claro, efectivamente. Pero bueno, no deja de ser algo... Ha roto el teclado. ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Por qué? Después de ganar. Al ganar ha roto el teclado. De la emoción. Después de ganar. Es como los gamers podéis aclararos. O sea, lo rompéis cuando ganáis. Pero la nota de que le ha pegado... Creo que le ha dado un... Le ha pegado un puteñazo. Hacía mucho que no ganaba. Oye, pues si lo canalizas así... No te enfades. No hay que enfadarse, gente. Relajación. Claro. Mindfulness. Por esto nosotros discutimos tranquilamente. Mindfulness. Yo digo, bueno... De momento sí. Luego esto lo recordaré yo algún día. Es por maniaco, no pasa nada. Me gustaría también que me comentaréis porque ha dicho Ibai una cosa que me parece interesante a mí por lo menos y es que considera Raiders que podría ser la revelación y que podría dar grandes sorpresas, etc. Me gustaría saber qué pensáis vosotros. Si ni siquiera es revelación porque ya lo tenéis claro si estáis de acuerdo con él o si no... Mira, por descartes. Bisons, para mí lo estaba siendo. Hoy alarma. Hoy alarma. Ahora resulta que crisis... Espérate, espérate. Claro, claro. Hay que esperarse. Heretics yo creo que también hoy entra en el pool. Heretics esperaban cosas. Yo creo que sí que puede. Si está ya que está en ese equipo te esperas algo. Heretics no puede ser revelación. 100%. Ah, bueno. Hombre, revelación... Si gana la liga sí será revelación, pero si quedas tercero... Claro, entonces ¿qué es revelación? Revelación es un rendimiento muy superior al... Entonces va a haber varios. El Barça está haciendo revelación. Ucan también revelación. Centrémonos en Raiders. El Barça. El Barça. La propuesta iba por Raiders. Por descarte. De Raiders esperaba menos. Por descarte. El Barça jugaba. Para mí mejor como revelación que Bisons a día de hoy. Evidentemente que la parte de G2 Artic que G2 Artic la verdad no sé muy bien. Bolding, Tierce nos decían. Bueno, Tierce y de hecho Tiergarbanzo y poco merecido. Hombre, Super está jugando bien. ¿Cómo se llama? Ucan desde luego tampoco le pedíamos mucho más pero mejor que ellos también. Evidentemente que Giants seguro que Fnatic Team que eso no puede ser revelación porque se esperaba primeros y van primeros que Koi tampoco puede decir que es revelación así que por descarte uno o dos equipos a la parte. Para mí revelación está entre Movistar y Bisons El que mejor rinda posiblemente tal y como las cosas entre Bison y Raiders Seguramente el revelación sea aquel que hayamos puesto fuera de Play. Rápido También os digo una cosa que si el gran mérito de ser equipo de revelación es pelear por entrar en Playoff que le den por culo al título yo quiero entrar en Playoff Oye, Contín ¿te has dado cuenta de que usted está todo el rato diciendo tranquilidad? Sí, sí, sí Esperamos Al próximo programa Hay coherencia Coherencia O sea, vas a venir al programa de dentro de tres semanas para que ya hayamos esperado Una persona coherente Que se basa en una norma Perdóname ¿Cómo no va a hacer eso? Si no estamos todo Adiyok arregleando Spamaniacos día a día Hay que tener temas nuevos El parche ya ha sido hoy Hasta dentro de dos semanas no hay uno Las 10-10 no va a verlas pronto Y Giants no va a dar muchos temas viendo el rendimiento Estará contento ¿Cuándo tenemos este parche live de la competición? La semana que viene La semana que viene El lunes debería entrar Vale, vale El Champions nuevo Me interesa Dentro de dos semanas Son dos semanas Bueno, vamos a hablar del siguiente partido Vamos a seguir avanzando Es que me gusta el Champions nuevo Me gustaría ver qué pueden hacer con él Tiene buena pinta Ponme el titular Vamos allá Este sencillo Fanatic líder en solitario Algunos 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 lo han denominado Esta es tuya Oscar y Clint Bastante Bastante acertado Bastante acertado Oscar y Clint Oscar y Clint Mira Porque es la otra cara de Oscar y Clint Ha perdido 150 partidas solo Pero hoy se ha hecho un 1v9 de cojones Pero si tú defendías cabronazo Aquí iba a llegar Alec Ahora que ha perdido 150 partidas solo Ahora Es verdad No, no, no Pero es verdad Al César lo que es del César O sea, Oscar y Clint Y yo creo que Siempre ha sido Siempre ha sido La narrativa De este jugador Que yo lo he tenido También en la Mater Muchas veces Es un jugador Que tiene un talento Altísimo Prácticamente a ninguno De los que hay en la liga Le tiene que envidiar Pero siempre ha tenido Un problema Y es que Es un jugador Que le falta regularidad Que incluso En muchas partidas Es irregular Dentro de la misma partida Te va 5-0 Y se suicida dos veces Porque es Oscar y Clint O muere una vez en línea Y te muere ocho Y de momento Y de momento Oye No estamos viendo Esa cara B Cuatro partidas de Oscar y Clint Cuatro partidas Muy buenas Bueno Calma también Con Oscar y Clint Calma 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 y Elixir Estoy diciendo Ahora Relajado A ver qué pasa Vale, vale Claro A ver qué pasa Oye Que fanatis Dink Esos chicos Va primero 4-0 A ver qué pasa En dos semanas ¿Ah? ¿Cuándo? 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 Cuando termine la liga Venimos y ya Está resuelto O sea, el próximo programa Será la última jornada Hacemos 14 discutiendo Tranquilamente seguido No ¿Qué pasa? Claro Es que vamos a Se lo damos a Blob Sí, dáselo Vamos a calmarnos Pero por qué no Pero por qué no Pero por qué a Blob No, dáselo a Juste Que eso es su frase Su frase Se la voy a dar a Juste ¿No? Dáselo Toma, un poquito de calma Alcesa lo que te haces Te paso un poquito Alguien tiene un poco roto Alguien tiene un poco roto Alguien tiene un poco roto Elixir también Sí, muy mayor Déjamelo por aquí Bueno, ahora ya está En la zona de cupo Ya está, perfecto Con Forzone Hay que aguantar Bueno, bueno Bien, me gusta Lo estoy viendo ahí Me está gustando Oye, queda bien Bueno, algo más que comentar Aparte, Oscar y Nin Algo más ha pasado en Fnatic Sí, Maxi Maxi también hay que comentarlo Maxi está muy bien Rooks Rooks merece Lek Sinvergüenzas de la Lek Apagar Fnatic Zafra Bro Free Rooks Libéralo Hashtag el de Lek de arriba Que va a poner al DRL de abajo Hashtag Free Rooks Por favor Pero que le deje salir Hombre A jugar al patio Un poco Pero entonces yo tengo una pregunta Y del amigo Bin Eso iba a decir yo Iba a abrirse melón Para mí Ha jugado mal A mí me parece que Bin Está jugando bien Bin está muy a gusto en la liga Un tierra Muy claro Un tierra muy claro Pero que creo que Bin Tampoco está teniendo Un papel súper responsable En las primeras partidas De Fnatic Hombre, la de la Kaelin Es que no hace falta Porque es un equipo En el que todos van tan bien Que para qué van a necesitar Bueno, bueno, bueno Yo no sé qué partidas Estamos viendo En los midday Todos los días Salvo Yo creo que La de hoy la tenían que haber perdido Y hoy tengo mis dudas Porque estábamos en medio de una reunión Pero bueno Fnatic ¿Tinque se ha hecho alguna trufiadita? No, no Hoy Fnatic tenía que haber perdido Eso sí Bueno, yo es que claro No lo sé Por composición Espera, ¿contra quién jugaba Fnatic? Por composición Y por diferencia individual Si Rubio juega Al juego O sea, la gapeada La gapeada de la top lane No, no, ya Bueno, lo dejas ahí La gapeada de la top lane No ha tenido ningún tipo de sentido O sea, ningún tipo de sentido En este partido Creo que ha sido la mayor gapeada De toda la jornada En línea Son dos jugadores Que han jugado también mucho Entre ellos Desde hace dos años Uno en la academia de S2V Otro en la de Giants Y yo nunca había visto Dos relitas, por cierto Para S2V Y yo nunca había visto Tanta diferencia Entre estos dos jugadores Mira que Oscarini Siempre había tenido más talento y tal Pero es que ha crecido muchísimo Y yo creo que Rubio Se está estancando A ver, es que al final A ver, a ver Ahora yo usted dirá Bueno, chicos Bueno, bueno Habráis que dar un poco A ver, vamos A ver, calma La jornada que viene Además es el gafe, ¿no? La jornada que viene Rubio una penta De nada Rubio De nada En mi opinión Rubio es un jugador Que hay que Hay que dejarlo un poquito más Que se suelte Entonces hay que darle Un par de semanitas más Pero que seamos realistas En UCAM a día de hoy Un equipo que va a 0-4 Todos van a parecer Peores de lo que son Y tampoco es que haya mucho Que parece que se van a rascar Me parece bien Antonio Yuste Con la mano del corazón Cuenti Calma con UCAM Con la mano del corazón Cuenti Y no hate A mí a principio de temporada Me dices Que Omi Zidam Y Rubio Van a ser malos Y yo te digo Sí En plan ¿A quién le sorprende? Me refiero Vamos a ser un poco sinceros O sea Omi Su último split Fue terrible Son factores Aparte del problema que tuvo El split fue terrible Y Rubio nunca Ha sido un jugador Que ha destacado muchísimo De todas formas Hay que valorar Porque este año Lo decía toda antes Que queda mucho Y aquí sí que hay que tener calma Y luego Aquí sí que hay que tener calma Pero al final de verano Hay que jugar bocincos Por mantener la plaza en Superliga Cuidado No, no, no No quiero cartel No quiero cartel No, no, no No, no Dejalo Déjalo Déjame mi cartel Mi cartelito Mi cartelito Mi cartelito Mi cartelito Déjamelo aquí Que lo está rompiendo Oye, usted por favor Estaba roto ya Estaba sí, hombre Estaba bastante roto De la verdad Eh, UCAM A mí viendo este partido Me gustaría que hicierais Una pequeña reflexión No juega nada Si digo lo que pienso Voy al infierno Soy consciente que ya se ha hecho Si consciente que ya se ha hecho Pero me gustaría saber Me gustaría saber Si hay Es que a mí me lo parece Una diferencia tan alta de micro Entre algunos equipos Hombre Y en el caso de UCAM De todo Mira Es que yo no salvo nada Micro de micrófono Porque no se comunican Bueno, y de micromanagement También No juegan a nada Están más perdidos Que marco Olía de la madre Parecía equipo Décima posición Olía equipo Décima posición Sabía equipo Décima posición Nos pedían Que los pudiéramos Los únicos power rankings Se hacen en España Luego algunos dicen Los power rankings ¿Qué se hacen? Uno, los nuestros Por cierto, criticad esto Porque son una mierda Gracias a usted Huele a décimo Y casualidad 0-4 Vaya, va décimo Y un 0-4 Porque ya Habéis estado con el Vamos a calmar Habéis estado con el Vamos a esperar Vamos a esperar Cuántas jornadas Un 0-4 ya es suficiente Casi ganan a Giants Claro Pero para mí Que no estuvieron tan lejos No, la Headward Incluso al Barça ¿No? Quiero recordar Es verdad Podría llevar una victoria Pero las sensaciones Más allá del resultado Del juego Es que es un equipo Que no da para más Y que siempre No, no No creo que no dé para más Hay que darle tiempo Simplemente Hay que calmarse Simplemente hay que calmarse Pero yo estoy en la cosa Te lo pregunto ¿A quién? No, no Te lo pregunto ¿A quién? ¿A quién gana? ¿A quién ganan? Claro ¿A quién gana? En disputas normales No te digo Un B1 le pueden ganar a cualquiera A largo plazo ¿A quién le ganan? Que no sea un mejor B1 Pregúntalo más claro ¿Quién es peor que Ucam? ¿Quién es peor que Ucam? ¿Quién es peor que Ucam? Opinión Calma Calma porque Si le das a Giants Una semanita más Opinión Cuidado Opinión Después de verano De 2021 Yo ahora mismo No puedo asegurar Absolutamente nada Lo siento Bueno, incluso verano Nadie puede Que nos calmemos Dice Pero creo que Ya bueno Entonces A mí por ejemplo Boukada no me gusta Boukada no me gusta nada Te salvo de todo Boukada no me gusta nada Creo que AFM bien Creo que Chaki más o menos bien también Rubio Hay veces que no entiendo muy bien Qué es lo que le sucede al muchacho Y Enomi es una persona que no tengo prácticamente ninguna opinión Pero A mí ya me parecía que se había ido Que se había ido para no volver Pero ¿Cuáles son los argumentos para defender que este equipo va a ir para arriba? Esos argumentos los haremos el próximo día que hablemos de Ucan Porque vamos a cambiar de tema Siempre le toca al pobre Lo siento Lo siento Interrumpiendo Y vamos con el siguiente titular Matt Lions El efecto Caracal Caracal Junior Grande Caracal Caracal Chinagaper Ahí está Que ya no solo de esta temporada Matt Lions-Madrid Me descoloca muchísimo Sí porque el de Leg ya sabemos que para ti es El de Superliga me descoloca muchísimo Porque hasta cuando tienen rosters buenos Es como que un partido son dioses Al día siguiente juegan muy mal Y luego como que se quedan fuera de playoffs Y nadie habla de ellos Y ya está Y se acabó otra temporada Ha ganado el draft Porque ha hecho una cosa Y es que en un momento Qué grande Caracal Ha cogido a Corki Y ha ganado el draft automáticamente Matt Lions Sí Qué bien está el personaje La buena Ha hecho una estrategia Que ha sido básicamente Piquear Corki Que ha sido Pulsar con el botón De confirmar selección Parece fácil Pero no todo el mundo lo hace La semana pasada Este equipo Por cierto Creo que la semana pasada Porque no me suena que fue el lunes Este equipo Con el Corki Nivel 16 Perdió la partida Cuidado Recordemos eso Es verdad Es verdad Naiter Pique mi Corki Y Caracal Pues qué te voy a decir Además Naiter Históricamente Era muy de Corki Naiter Hombre es que Es uno de esos Trinamer medios flyers Entonces pues Ah sí Pero es que a mí A mí me recuerda un poquito Me recuerda un poquito A Yenax Tío Yo de hecho Cuando hice Rollswap Pensaba que se iba a quedar De top laner Porque era Era como Yenax En el sentido De que Yenax un mejor personaje Era por ejemplo El Atrox Este el de El Trinamer Lo del set Medio Cosas de así También los juega bien Entonces Es como que tiene un perfil más top laner Que mid laner Cuéntame Katarsis Que te he visto que querías Meter baza con Mad Lions No es que a mí Mad Lions lleva Lo que dice el blog Lleva años Mad Lions Madrid Que como que no encajan las piezas Y no A mí no me dicen nada Ni este Ni el anterior Ni el de hace dos años En plan Desde que se fueron Nemesis Selfmade Y toda esta gente No ha vuelto También es verdad De ese equipo Que a ver No podía salvar a Flaket Exacto Y al final Es el que ha acabado En la leg Que era el que al final Era bueno Porque Flaket llamaba la atención Dentro de ese equipo Y era el que carriaba Pero no hace falta Es que esto es un marco No me lo cuento Pero no es importantísimo Ir a europear más Te diga nada Para subir a la liga No, no, o sea Realmente Mi pregunta es No lo es La pregunta es El proyecto de los Lions ¿Cuál es el objetivo? A ver chicos ¿De más Lions? ¿De este equipo? ¿Cuál es el objetivo De este proyecto De Mad Lions Madrid? Lo que es entrar en playoffs Claro Entrar en playoffs ¿Y para qué? Entrenar jugadores Si no aspiras tampoco A ganar la liga Estar ahí en tierra de nadie Yo sí que estoy con todas Porque los fichajes De Mad Lions Madrid Han sido Muy raro Tore, Lilip, Prime Hablo de los supports Que me acuerdo En su día Bueno a ver Lo del Splice Mezcla con Tier Golf y demás No voy a valorarlo Porque no eran equipo de leg Todavía como tal Pero sí que es verdad Que claro En cuanto a jugadores De renombre Están trayendo gente Que viene de la leg Entonces No deberían volver a subir La sensación Quentin que me da Es que es un equipo que No ha hecho un proyecto Para ganar la liga O pelearla O ir a Europa Al Master siquiera No, está tranquilo Tampoco es un proyecto Para Oye Voy a desarrollar A un par de chavales A ver si alguno sirve Para el lecho Entonces Como que se queda En tierra de nadie Hay una relación directa Entre la entrada De Mad Lions Al Alec Y el declive De esos equipos De Superliga Pues puede ser Seguramente Sí Sí porque de hecho Cambiaron el sistema El sistema del Mad Lions De Reneae De tener a los mayores cracks De RL Como lo que ha dicho antes Que desde El mainman Nemesis Y compañía A tener pues Jugadores Cambio de estrategia Y seamos realistas Que lo haga parte Dice Pablo de la formación Que de Mac Se le da el mérito Con todo reconocimiento De mi opinión De subir rookies Y que rindan Pero ningún rookie Se hubiera del equipo Can For Given No viene de Mad Lions Riker tampoco Y desde luego Yo ya tampoco O sea Muchas de esas apuestas Muchas de esas apuestas De rookies Eran de Araneae Que ya no están en el club Yo creo que Se nota Que hace falta Esa figura De alguien que diga Oye Este chaval De 16 años De donde sea De la liga tal Vamos a probarlo No te digo Que metas a los 5 rookies No suele funcionar No pero que pruebes Es que lo único que se vieron Creo que fue Orome Y que además Ni lo habían fichado ellos Porque fue que compraron Splice Y dijeron Ah pues Si fue el chaval Este que juega aquí En esta casa Que hemos comprado Pues lo ponemos aquí En la ley También os digo una cosa Luego sale Que esto fue una desgracia Porque como fue el mercado Y al pobre chaval Aquí le crucificamos Y nosotros nos pasamos Los pueblos El jugador promesa Peng Tampoco salió Tampoco salió muy bien Hostia Pero es que No olvidemos Eso fue Eso fue Una Vale Fue una serie de Cáceres Pero cuando tú haces Ese tipo de apuestas Sabes que va a haber jugadores Que no rindan O no se desarrollen Como tú esperas Pero si no te la juegas Nunca vas a encontrar A nadie No le contéis historias A la gente Que tuvieron que fichar A perder en el último Porque banearon A lo otro Porque hubo otros jugadores Que banearon Perfecto Fantástico Maravilloso Pero ¿Pen jugó en Maldaios o no? ¿Cómo? ¿Pero ¿Pen jugó en Maldaios o no? Que sí Pero que fue una serie de catástrofes Y que podrían haber cogido A un jugador de 26 años Que no tuviera equipo Y que tuviera experiencia Por ejemplo Uno que en España estaba Alguna vez ¿Cómo se llama el medio este? No me acuerdo ¿Minduque? Sebex Por ejemplo No sé si te suena Claro Podrían haber usado Con perfil así ¿Cómo? Era una opción ese No, no me suena En aquella época Era cuando Miniduque Su única ilusión en la vida Era fichar por Maldaios Que por cierto Jugaba con Kondo Si hubiera fichado Claro Era el dúo ¿Cómo era? El dúo maravilla El dúo locuras Volvemos al presente y tal Contra Gretix El partido de hoy No sé si lo habéis visto Ah, sí Bien Era un partido Bien De League of Legends Que yo creo que La condición que tenía Maldaios Creo yo que era Que era bastante mejor No estaba mal Pero es que yo creo que ahora mismo El corki es una cosa Better draft wins Oye, de verdad Podemos dejar al pobre corki Que me la va a nerfear Se le está dando al corki En este programa El personaje aberración del juego Que se llama Lulu A día de hoy Gracias, Sara Podemos hablar de Lulu Y menos de corki O sea Bueno Lulu Lulu da una repugnancia Pero es que es impresionante Además yo creo que Lo que más asco da de la Lulu Es el polimorfe O sea, yo creo que eso es horrible No, lo que más asco da de la Lulu Que ha habido un pedazo en el fe En este parque Un segundito Un segundito Felicia Un segundito Gracias Te lo agradezco muchísimo Es imposible jugar Contra ese personaje No puedes flanquear No puedes hacer nada Polimorfe Pum Venga, para casa Y encima ahora Con los teleport Cambio que yo agradezco Que no hay cinco hombres En Boldain A minuto cuatro También te digo Lulu llega a nivel seis Mata tú dos parados a Lulu A mí me encantaría Mandar de aquí un mensaje A mi compañero Edgar Medina Para que él mueva hilos Ya que tiene Tú odias a Lulu Hace años Y es que no se puede Quitar ese personaje del juego O sea, de verdad Soy yo el que quiere hablar De Letix y de tal ¿Por qué odias? Porque ese personaje Lo que hace es que Cuando alguien hace algo bien Algo bien Lo destruye Lo que hacen bien Y cuando alguien hace algo mal Lo tapa No lo da tan bien No lo da tan bien Lulu Bueno, bueno Cuando alguien hace ¿Cómo has dicho? Bueno Hablemos de Letix Es que por un momento No sabía si hablabas Del partido popular O de Pues Hay dos bichos ahora mismo Que son con Corki Que son Víctor Que han intentado Ya ha empezado bien su Airu Pero lo de Víctor Es más por la corona esta Que él se la compra Y es como bueno Mátalo tú Sí Han intentado hacer cositas Pero yo creo que las composiciones Con rango Son Lo mejor del meta Si sobrevives Veinticinco minutos Y tienes más rango Que el rival Lo normal es que ganes Salvo Casos tipo Tienes Un combo combo Vamos Un combo combo Y que lo puedas clavar bien Si no vas a palmar Y aún así Así es difícil No sé en qué partido Ha habido hoy Que había el típico Convoking en Jarvan Y le han pasado mal Para hacer engage Contra una compo Un saludo a Lulu Y un saludo a Gragas Efectivamente Engagueale a eso Sí Fuerte engagueándole a Gragas Raquel Gragas Está fuerte Está Gragas Chinzao Lulu Hay demasiado Desengagement Es que es muy fácil Montarte un poco En la cabeza La compo ideal del meta Tú tienes el desengagement Algo tipo Gragas En la toble Que meta el pecho Y genere el espacio Y luego en medio Me vale Corki Me vale Víctor Me sorprende Que no se juegue Serafín Ese tipo de personaje Te digo en serio Apunta a Mini Duque No tiene al final Tanto daño La jugó flaque de bot Y perdió Pero Esos dos campeones Si te los banean Hemos visto que La alternativa Es sacarte algo también Tipo Cheraz Que también te puede funcionar Abajo también Un carry a Felios Jinx De largo rango Y es que no vas a perder Me gustaría que me hablarais Un poco también De Jack Spectra Porque se está hablando Mucho de él El nuevo jugador Que está por encima De nivel de la competición Está claramente por encima Vaya Con lo de 1 Para mí El tiempo te dio la razón Pero te pegaste Una colombia Una flipeada De locos ¿Puedes repetir la frase En el principio? El tiempo te dio la razón Perfecto Puedes cortar la frase Ya está Clipe ahí Clipe ahí Pero vosotros pensáis Que Jack Spectra Ahora mismo Es el mejor jugador De la Liga No Yo he dicho Que Jack Spectra Está por encima De los demás Rapita es mejor Que Jack Spectra Ya estamos con la campaña Otra vez Para mí no ¿Tú quieres defenderlo? Yo creo que Quentin Comen en la misma mesa Puede ser Puede ser Que sí Para mí no Pero puede ser Para mí Jack Spectra No es un super galáctico Como a lo mejor Attila El primer split Que bajó O algo así Que era una cosa Que dices Está jugando con la comida ¿Sabes? Pero sí que creo Que es el mejor ad carry De la competición El más sólido Creo que ha jugado mejor Que Rafita Que para mí Es el probablemente Segundo mejor Ahora mismo Y que está en eso En un tier similar Que es comparable Que es mortal Y que es un equipo Que Es de justicia decir Que está montado Para que Jack Spectra Brille Que Eso también Se puede mirar Desde el otro lado Le están dando Una responsabilidad Estás dando Una responsabilidad Brutal En todas las partidas Y te está cumpliendo Que eso yo creo Que también es una virtud Pero está la perdido Claro Eso quería preguntar Vamos a calmar De calma El equipo 3-1 El equipo 3-1 Es peor Que el equipo 1-3 ¿Sabes quién más Ha perdido hoy? ¿Sabes quién habría podido Sancar el carro En esa partida Con el ETIX? Rafita ¡Olé! ¡Olé! Pues debe ser por el Lucian Que se ha jugado El pobre cabal Oí buen carro Precisamente Rafita ha tenido Detalles muy buenos Vamos a ver Rafita La primera sangre No, no A mí me han dicho Que este programa Que yo puedo ser gamberra Y que no hay filtro No me hables de Rafita Cuando te has pasado Los 20 primeros minutos De coi dormido en el sofá Es cierto Literal Literal Se ha quedado dormido Se ha quedado dormido También os digo una cosa No soy el único Que se ha dormido hoy No Hay otra persona aquí Que se ha dormido Pero No, no Ha sido tú Dilo No pasa nada Y también digo Está bien Yo seguramente lo hago algún día Mi compromiso con los hijos Levantarme a las 5 de la mañana Para poder estar hoy aquí No os preocupéis ¡Hola! Tenemos un inquilino Por favor Cámara del inquilino Cámara del inquilino A ver ahora Cómo seguimos el programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una cosa Me dicen por el pinganillo Que saco la oje de Sartic Que se quede Mira aquí Saco la oje de Sartic Una cosa importante Respecto a esto Claro ¿Sabéis por qué? Es que acabo de caer ¿Sabéis por qué Yus te defiende tanto A Yayan Soi? ¿Por qué le pagan? Porque en este partido Es que en su partido No estaba ¿No lo ha visto? Sí No lo habrá visto Según venía viajando Cuentín El que no lo ha visto Hola, ¿qué tal? Hola Aquí está Déjalo El operario El operario de cámara Adiós Se acabó la ilusión Oye Estaba preparado Porque ha quedado chulo y todo Tengo que decir No sé si estaba preparado Tengo que decir Que me ha metido un placaje antes Es verdad Me ha metido un placaje Además ha llegado Hay mucha exclusividad Por su parte Ha saltado el sofá por detrás Ha embestido a Yuste Y se ha ido corriendo O sea Ha embestido a Kano Es lo que ha hecho No, pero somos colegas Bueno, sigamos Con el de los colegas Que respecto a lo de las partidas Rafita podía haber ganado En la posición de Jack Specht A lo mejor La realidad es que Letiz Va a 3-1 Y con Letiz No hay que tener calma Bueno, pues nada Chicos Giorgio, preocúpate ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no hay que tener el calma? Tú No, no, no Yo he señalado una cosa Vosotros le dan cosas No, no Este ha dicho Le dan cosas Y a Spectra Y a Spectra cumple Y hoy Pero ¿Qué manipulación es esta? Solo estoy señalando Como tergivers Solo estoy señalando Bueno Oye Hoy ha perdido El dedo ha gustado No, no, no Pero Yuste ¿Quiere más datos? La partida contra Bison La gana Jack Spectra Prácticamente él solo Por ejemplo Muy buen dato Ah, vale Giorgio ha ayudado bastante Es un dato Muy buen dato La sindrita de Siro Ahí no se puede Eso iba a decir No hay nadie más destacable en Heretics Sí, el Guiro ¿Cómo se llame? Suairo Suairo Tiene una sindra A mí el que me ha sorprendido Satorius está sorprendido para bien Las expectativas estaban bajas Satorius para bien Hay que empezar a hacer más caso a Veteran ¿O no? Ya lo veremos No Pero en eso en concreto Bueno No excesivo caso Oye, ese plus ¿No? No compro ese plus También te digo que te hace eso Y luego te pone un hat-tricks en la B de Midlaner ¿Sabes? Si te queda tan ancho También os digo una cosa Yo no me acuerdo del ranking ese de Veteran Pero juraría que a Color Lo puso alto No, no El Satorius lo recuerdo Pero yo creo que a Color También estaba muy alto Y Color ha estado descolorido Porque hasta hoy ha jugado Vamos Un total de Qué juego de palabras Muy amarísimo, por cierto Ahora es cuando tienes que decir Después de chiste de mierda Y dices Hashtag frimellado Y ya está Vale Sí, frimellado Le he echado de menos yo en el programa, la verdad Sí Además Como Juste no va a venir Tenemos un spot Es verdad, eh Juste, no vas a venir ¿Cuándo? Amigos Nos acercamos al final A mí me has dicho que viene con Atos ¿No? Me has dicho que lo inventó el pospartido Que viene No viene caricado Oye, oye Esto no Hacer sangre está feo Hombre He visto tweets ahí tristes Y tampoco es plano Por parte de Juste Quiere decirlo Es increíble Vaya Luego vamos Aquí hay gente Que intenta establecer lazos Y Juste llega y los va rompiendo Bueno, pues ya estaría Hay que ser él Amigos Quiero una conclusión De toda la jornada de hoy Por cada uno de vosotros ¿Me da igual el orden? ¿De toda la jornada? De toda la jornada Una conclusión un poco así por encima Cada uno de vosotros Vamos a empezar con Blob Venga Yo creo que la jornada de hoy Puntito Así que puede ser a lo mejor Es que faltaba eso Yo creo que es una jornada Que sirve para Devolver a todo el mundo Un poco a la tierra Incluso Oye, titular No, no, no Es reflexión Sí, una reflexión Vale, vale El titular Perdón, lo entendí mal Lo siento Gente que parecía Que estaba un poco Más ahí en el pozo Que no iba a arrancar Como Movistar Raiders Está también arrancando Y yo creo que nos deja La sensación un poco De que está todo Más apretado De lo que podía parecer Hace un par de jornadas Con esas primeras sensaciones Y yo creo que es bueno Para la liga La verdad Entonces esa es tu conclusión ¿No? Sí Yo creo que es bueno eso Ver que prácticamente Todo el mundo puede perder Contra cualquiera Porque es que incluso Fnatic Es verdad que no ha perdido Pero ha podido hacerlo Perfectamente Vamos con Sara Pues sí que es verdad Que yo estoy de acuerdo Con lo que dice Toda De que bueno Devuelve a la tierra Le deja A la gente Pues vuelve a la realidad Pero como espectador A la competición Le hace bien Pero como espectadora Pues sí que es verdad Que esperas Que haya un super team Que haya un poquito Más de fortaleza Que haya equipos Que parezcan imbatibles Al menos durante Un poquito más de tiempo Unas cuantas jornadas Hay un imbatible ¿No? Sí Imbatido Imbatido Que no imbatible Correcto Y eso a mí No me lo parece Por ahora En esta Superliga Muy bien Catarsis A mí me ha parecido Una jornada Como muy olvidable La típica Que ya es Tercera Cuarta jornada Te hurres Te quedas dormido Como Wendin Que es normal Porque después De ver las partidas De hoy Creo que todos Podríamos haber quedado Dormidos perfectamente Había alguna dura Tengo que decir Ya que yo le he metido Me parece increíble Ya que yo le he metido El palo Tengo que decir Que el pobre se ha levantado Muy pronto Viaje y tal Me levanto yo Las cinco de la mañana Pues parecido Y no se ha dormido ella Y no me he dormido En el training Aquí estamos Porque en la vida Hay gente como yo Gente con caída Cada uno que rija Bueno termina Termina la conclusión No era eso Que había partidas Muy duras Y si ves los resultados Y dices bueno Pues sin mucho más Que destacar Cuentín Para mí la jornada Deja una gran reflexión Y es que ha traído Este primer programa Con buenos titulares Aparte de eso Solar Gracias a los equipos Por jodernos a todos Y tengan buena noche Así de claro Vale Pase un buen día A ver Lo siento Yuste Me ha tocado antes que a ti Bueno Ya está tampoco Yo pensé que te ibas a playar Un poco más No porque yo creo Que está todo dicho Yo no me voy a enrollar Mucho tampoco No es que es muy sencillo No le hemos pasado bien Con las partidas Bueno depende Aquí depende también Vamos a dormir a gusto Sí Mañana vuelve a la DEC El lunes Ajustísimo sí que voy a dormir Eso no te lo voy a arreglar He puesto La rueda de los 5 Vamos a ver un momento Ha puesto Ojo Cuentín Ha puesto la cuenta de Coy Tenemos nuevo tertuliano Con la foto de Ocker En el plató Y he puesto yo Bienvenido a RobaScape24 Y ha contestado Te has confundido A mí no me dejan ir Bueno Eso es otro debate No Vamos a calmarnos Yuste Ahora pues Arroba Arroba Riff Romero Verdad Yuste Cuéntame tu conclusión Dos cosas La primera Esta ha sido la jornada De Superliga Más Superliga Que llevamos De lo que llevamos De 2000 Había tardado Y Segunda cosa Calma y elixir Y yo tengo una tercera ¿Cuándo vas a venir otra vez aquí? En dos o tres semanas En dos o tres semanas Así como algo abstracto Una vez al mes chicos Y si me apetece Vale Este que se cree Que se cree Que puede borrar el tuit Lo que he dicho antes Que lo ha borrado Ha dicho mejor borro Mejor borro chaval Una cosa Que si enseñas un tuit aquí a Yuste Que la gente de la audiencia No lo ve No pero se lo he dicho Es el que ha dicho Ah vale vale Ok 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 Yo de verdad Hablamos por enteros Bueno Pues muy bien Buenas conclusiones compañeros Me gustaría Pediros una Una pequeña previsión también De Es que no sé si hacerlo De las dos jornadas O de la última solo De la que tenemos el jueves O si queréis Podemos hacer las previsiones A puerta cerrada Durante la semana Y el próximo día Las decimos aquí La que era de cada uno Y ya está Vale Yo voy a marcar un mellado Y según tal Las seguiré cambiando Bueno pero me las tendrás Que decir a mí Va a haber caciquismo aquí No 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 te preocupes Va a haber caciquismo Tú tranquilo Bueno pues Señor Quentin Muchísimas gracias Por estar en el programa Espero que te hayas ido relajando Gracias Gracias a ti por invitarme No Gracias a Barbe Por invitarme A Barbe o al que le toque Claro que hay mucha gente Gracias a Barbe Por invitarme también Pero me toca Tú sabes Sí 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 Sara que tal Has estado bien Muy bien Te ha gustado Sí me lo paso muy bien Bueno te veo pronto Claro Cuando me queráis aquí estoy Un placer tío Primera vez Primera vez para ti Primera vez No bueno tú y yo en el mismo sitio Eso es cierto Lo cual es un poco choque generacional ¿No? ¿Cuántos años tienes? 19 Yuste bien Yuste bien Entonces igual sí Yuste bien Hablando de choque generacional Yo seguramente Yo seguramente no venga más Una cosa Yo no voy a decir mi edad Aunque ya lo sabe mucha gente Pero sí voy a decir una cosa Normalmente Cuando hay un plato de eSports Y hay gente que está hablando de tal Suelo ser el mayor Pero hoy no Hoy no yuste Yo muy bien También como en eSports Maníacos Todos los días A las 3.15.00 En twitch.tv Barre eSports Maníacos Felicidades Yuste Muy bien Gracias De nada Oye me parece increíble Es increíble Oye Eugenio No va a volver En un momento de semana Y dentro de 3 semanas Ya nos hemos olvidado Cataxis Si es que el eSports Maníacos De mañana Nos tenemos que ir Chavales No tenemos que ir Cataxis Dentro de 3 semanas A ver si ha pasado ¿Te ha gustado el programa? Sí Por el frío La persona me trae la goma De agua caliente O las dos que tengo Es verdad que al principio El programa ha dicho Que tenía frío Se ha intentado Encender un calentador Que no ha funcionado Pero yo muy bien Lo ha intentado Bien ¿No? Nos veremos todos Por tanto la intención Toad Mis disculpas formales Si en algún momento Te he hecho sentir incómodo Si te he hecho daño Te pido perdón Entiendo que es tu primer programa Es que has ansiedado No te preocupes Me hago cargo Yo muy tranquilo Se os fijaba Yo venía aquí ¿Cómo era? Discutiado tranquilamente Tranquilamente hemos discutido Oye yo me esperaba peor Hombre es que la primera jornada Amigos Primera jornada Primer programa Yo quiero daros la gracia A toda la audiencia Que nos ha estado viendo Espero que os lo hayáis pasado Tan bien como nosotros Y quiero recordaros por supuesto Que estaremos aquí Todas las semanas Los jueves Después de la Superliga Y nosotros Nos tenemos que ir ya Así que Gracias a todos los tertulianos A la gente que está detrás Y nos vemos el próximo jueves Chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!